... Pacto firmado, las seis condiciones famosas, ayer ya veíamos la de la fecha de investidura, atención, 30 de agosto, eso que significa que si hay elecciones 25 de diciembre, pero bueno, esa era una de las condiciones, ya estaba ayer mismo, hoy firmadas, y lo hemos visto, con las dos firmas, Partido Popular y Partido de Ciudadanos. Ahí están ya plasmadas sobre un contrato las seis condiciones, incluida, por supuesto, la comisión de investigación. Luego vamos a hablar de ellas y de las repercusiones que pueden tener, pero desde luego hay una cosa que sí que parece, y es que ese acercamiento, ese pacto, tendría que acabar con un sí por parte de Ciudadanos para permitir ir acercándose a la cifra necesaria para una investidura de Mariano Rajoy, pero ese acuerdo, ese pacto, parece avanzar por buen camino. Ahora, eso sí, atención a la respuesta que se le da desde el otro lado, no se suma, incluso con Coalición Canaria serían 170 y necesitan del Partido Socialista. ¿Qué contesta Pedro Sánchez? Perdón, y sobre todo, ¿desde dónde contesta? Ahí lo tienen. En Ibiza, junto al Monumento a los Hippies, al lado de Pacha, ¿qué es lo que ha contestado? Le acaba de sumar otro no. Desde ese contexto, con esa postal, acaba de sumar otro no. Dice que no solamente no va a conseguir el Partido Popular y Ciudadanos que tengan un sí o una abstención para sacar adelante una gobernabilidad para España, sino que además también piensa bloquear, si puede, los presupuestos. Les recuerdo que los presupuestos, de los cuales dependen todas las partidas de gasto, la actualización de las pensiones, la actualización del sueldo de los empleados públicos, del que depende además la capacidad de gasto que tienen las propias comunidades autónomas, porque tiene que transferir determinado dinero a sanidad, a educación, etc., donde se plasman todas las inversiones territorializadas, es decir, todas las inversiones que se realizan en cada una de las comunidades autónomas españolas. Eso está bloqueado. Pero es que además de que eso esté bloqueado en sí, resulta que tenemos una advertencia, por no decir amenaza, por parte de la Unión Europea de 6.100 millones de euros si no enviamos esos presupuestos a tiempo. ¿Por qué? Porque tienen que recoger las exigencias de control del déficit que se plasmaron precisamente para evitar la anterior multa famosa de 2.000 millones de euros. Bueno, pues eso es lo que acaba de anunciar Pedro Sánchez, al lado de Pacha, al lado del Monumento a los Hippies, en Ibiza, acaba de denunciar que no, también no a los presupuestos. Esa es la reacción que veíamos por parte de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que ha dicho el Partido Socialista, además? Añade una crítica adicional. Dice que es muy irresponsable lo que se está haciendo, por parte del Partido Popular sobre todo, pero incluyen también a Ciudadanos, y dicen por la fecha elegida. ¿Por qué? Y añaden un calificativo, dicen, es curiosa esa fecha, porque son Partido Popular y Ciudadanos los que van a hacer ir a votar a los españoles el día de Navidad. Lo dice el Partido Socialista. Asegura que los que están intentando cerrar un acuerdo para conseguir gobernar y para evitar esas elecciones son los que van a llevar a todos los españoles un 25 de diciembre a votar. Esas son algunas de las frases. Ha habido más. Van a ver a una de las personas del SAT, ya saben que el sindicato SAT antes estaba hermanado con Izquierda Unida, en estos momentos está hermanado con Podemos. Ha pedido la independencia de Andalucía. Por si teníamos poco jaleo ya, pues la ha pedido directamente para Andalucía. Van a ver esa historia y van a ver cómo en Barcelona se van a realizar determinados actos, vamos a hablar luego con Alberto Fernández, porque son actos en defensa de determinadas personas condenadas por colaboración con el Comando Barcelona. ETA, banda terrorista ETA. ¿Quién pide esa liberación mañana y va a hacer unos actos en defensa de estas condenadas por colaboración con un comando de Tarra? Pues lo van a hacer los Ocupar, los movimientos Ocupar. Los mismos que estaban detrás de esa historia del banco expropiado, los mismos que consiguieron determinados acuerdos con Colau, los mismos, y de hecho a esta persona le va a reclamar el Partido Popular, que a UPA van a Colau, le va a reclamar que paralice este tipo de actos. Por cierto, que Arnaldo Tegui ha dicho una frase, luego la van a escuchar todos ustedes, que quedará para la historia, que qué tiene de raro, que es totalmente normal, tener a personas que acaben de salir por una condena de 13 años en la banda terrorista ETA, por estar en la banda terrorista ETA, que es totalmente normal que a las dos semanas se incorporen a una lista electoral. Él lo ha dicho, Arnaldo Tegui, es totalmente normal llevar a personas que acaban de terminar su condena por pertenencia a ETA, en dos semanas meterla en una lista electoral. Isabel Bonich, bienvenida. Buenas noches. Te preguntaré por cómo ves tú este acuerdo. Hay una cuestión que es verdad que queda en el aire. No solamente para la investidura, se sigue sin sumar a falta de un posible acuerdo, ya veremos si da su brazo a torcer el señor Pedro Sánchez, pero incluso superando eso haría falta una gobernabilidad. Y Ciudadanos sí que ha dejado claro que para la gobernabilidad que no le esperen. ¿Cómo se gobierna un país si no se tienen más de 137 votos dentro del Parlamento? Hombre, no es fácil, porque la situación no es fácil, pero yo creo que lo que hay que hacer, lo más imperioso y lo más urgente, es constituir el gobierno, que haya investidura y que se constituya el gobierno. Y luego llegar a pactos, de hecho ya el lunes se va a poner a negociar sobre esos cuatro bloques de economía, pacto educativo, reformas institucionales, modelo del Estado-bienestar. Por lo tanto, yo creo que lo primero es salvar este bloqueo que parece que va encaminado del Partido Popular y Ciudadanos, y esperemos el sentido de responsabilidad del Partido Socialista, y después ya veremos la gobernabilidad en todas las cosas, porque aunque el señor Sánchez, desde Pachá, desde Ibiza, que desde luego hay que reconocerle que se está pasando un buen verano. Está consiguiendo unas instantáneas trabajadas. Sí, 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 estuvo en el CIP en Benicásim, o sea, está recorriendo la geografía española. Muchos de sus varones están gobernando también en las comunidades autónomas y están esperando de cuál va a ser el techo de gasto, el déficit, las transferencias del Estado, el cambio del modelo de financiación. O sea, que hay muchas cosas que van a afectar también a los ciudadanos, sobre todo, y a sus varones del Partido Socialista, y que le van a reclamar. Eva Yarandi, Carlos Carmicero, bienvenidos. Buenas noches. Os preguntaré, luego va a estar con nosotros, se va a incorporar Sergio Cebolla, una de las personas del Partido Socialista en Andalucía, está en la ejecutiva del Partido Socialista en Andalucía, y le vamos a preguntar por una noticia que se filtraba hoy, que ni siquiera la división o la federación del Partido Socialista en Andalucía va a solicitar el Comité Federal para que tenga que exponer qué piensa hacer Pedro Sánchez. Es decir, traducido, que dejarían en paz a Pedro Sánchez, por lo menos por el momento. Luego le vamos a preguntar qué significa esto, si significa que directamente Andalucía ya entierra definitivamente el hacha de guerra, si es que alguna vez la levanto, lo digo en cuanto a hechos, más que en cuanto a intenciones, y se lo vamos a preguntar, pero os pido una valoración inicial. Eva. Pues mira, yo lo que quería primero comentar es que, aunque tengamos un gobierno en funciones, tenemos un Congreso de los Diputados que no está en funciones. Eso de que no se pueda avanzar con la definición del techo de gasto y del objetivo de déficit no es cierto. Es decir, el gobierno en funciones puede llevar al Parlamento su propuesta y eso sí, adquirir una mayoría que le dé la validez para poderlo llevar a Bruselas y posteriormente poder sacar adelante unos presupuestos. Luego, el que haya un gobierno en funciones no significa que todo esté parado. Creo que el Parlamento tiene unas funciones que llevar a cabo y que el señor Rajoy las podía poner en funcionamiento. Luego, que no nos asusten con ese tema, porque para mí creo que es una falacia. Luego, en cuanto a la posibilidad de gobernabilidad, con lo del tema de Ciudadanos, si no les va a apoyar en las propuestas que lleven posteriormente cuando estén en el gobierno, si es que lo consiguen, pues hombre, yo ya viendo la capacidad que tiene Ciudadanos de adherirse a ideas más de izquierdas, adherirse a ideas más de derechas, resulta que con todos tiene puntos en común, pues yo sí que veo posible que os voten a favor en muchas de las propuestas. Yo creo que por parte de Ciudadanos, ya en el gobierno no va a haber ningún tipo de problema. El problema es que le faltan todavía una serie de diputados para poder llegar a esa gobernabilidad. A lo cual digo que creo que el señor Rajoy debería moverse también con otros grupos políticos, porque solamente con Ciudadanos no lo consigue y se ha cerrado solamente en ese pacto. Paco Marbenda, bienvenido. Antonio Bartín Boumón, bienvenido. La ley de gobierno deja muy claro que no puede ser un gobierno en funciones. Siento darte el disgusto, ¿no? Porque dice claramente... Estuvo aquí Rodríguez Arribas, el exvicepresidente del Tribunal Constitucional, se lo preguntamos y nos dijo, el techo de gasto lo podría sacar, pero es que luego no lo puedes trasladar a la ley de presupuestos, con lo cual... El techo de gasto, el techo de gasto y objetivo de déficit. Yo no quiero... El techo de gasto y objetivo de déficit. Es la versión que él nos dio. Yo lo que pido es que... Políticamente sería discutible, nos dijo. Bueno, y tan discutible como que la ley de... Pero él daba además una cuestión posterior, que decía, no se puede trasladar a nada porque no se pueden hacer... Eso por supuesto, pero además hay que ir a lo previo. Es decir, lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros, mandarlo a algunos de los diputados y la ley de gobierno es muy clara. Dice que tienen que ser los asuntos ordinarios de gobierno. No pueden ser algo tan importante como es el techo de gasto. Es decir, es verdad que no es una ley, no es un proyecto de ley, pero claramente. Es decir, no se puede interpretar un concepto de excepcionalidad porque el techo de gasto, su única utilidad, es establecer la ley de presupuestos generales del Estado. Ya está. Es decir, no es posible. Es decir, ojalá o no. Es decir, no se puede mandar al Senado, como alguien ha dicho. No, pues al Senado que hay mayoría absurda. No, no. Es decir, está muy claro. Además, hay los antecedentes de años anteriores, insisto. Y además está asaltado por lo que dice la ley de estabilidad presupuestaria. Eso es así. Luego, el tema de fondo. Hombre, el Partido Socialista puede hacerlo lo que quiera, como es normal, faltaría más. Está en su derecho, pero también todos ya somos adultos y hay que asumir las consecuencias de los actos. Todo el mundo ha de hacerlos. Es decir, Pedro Sánchez estaba obsesionado de que Rajoy pusiera una fecha. Yo en este programa, y lo vengo diciendo, Rajoy quiere gobierno el 2 de septiembre. No lo improvisé, no lo inventé, sino porque era la fecha que desde hace semanas, me habían comentado, que es la idea que tenía él, porque se necesitan unos días para negociar con Ciudadanos, como es normal. Era necesario también que Ciudadanos se sosegara y que tuviera claras las ideas y diera ese salto. Y ahora le toca al Partido Socialista hacerlo o no hacerlo. Y luego, claro, remitirse al PNV, que tiene elecciones el día 25 y que todo el mundo sabe que no puede atarse ahora con un voto. Otra cosa que después del día 25, no tengo ninguna duda de que votará que sí. Y luego, remitirse para acabar a Convergencia, bueno, es como delirante, ¿no? Es decir, sería... Lo vamos a hablar en unos momentos. Antonio Carlos, os doy la palabra. En cuanto volvamos, tenemos que ir un momento y ir a publicidad. Lanzo la pregunta para todos los telespectadores por la frase que acabamos de mencionar, precisamente, de Pedro Sánchez. Él dice que hay una irresponsabilidad tremenda en haber elegido esa fecha. Bueno, ¿de quién será la culpa si se va a elecciones, precisamente, el día de Navidad? Ahí lo tienen, ¿de Rajoy o de Sánchez? Cada uno que vote lo que quiera. Os vamos a publicidad y volvemos enseguida con todo esto. El Partido Popular o Ciudadanos, ¿creen que van a poder convencer a Pedro Sánchez? Hombre, a nosotros yo creo que siempre nos queda la esperanza y creo que al final, en último momento, quiero pensar que habrá sentido de responsabilidad en el Partido Socialista, pero tal y como están las cosas, pues todo parece que vamos a terceras elecciones. Es que no hay... Hoy lo ha dicho muy claro, ¿cuál es la alternativa del Partido Socialista? Ha dicho, no, y no necesitamos. O sea, necesitamos 11 abstenciones, porque con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos necesitamos 11 abstenciones. Obviamente, decía Eva, ¿por qué no os movéis con otros partidos? ¿Cómo vamos a negociar con Esquerra Republicana? ¿Cómo vamos a negociar con Convergencia o el Partido Democrático o Conservancia del Niño? En la mesa del Parlamento lo habéis hecho, ¿eh? ¿Cómo vamos? Habéis conseguido la mesa. Es investidura para crear un gobierno con alguien que hace 15 o 20 días decidió por unanimidad en el Parlamento, con los votos en contra del PSOE, de Ciudadanos y del Partido Popular, pues la desconexión unilateral. Entonces, con esos no se puede hablar con gente que quiere romper España. Con lo cual, lo normal sería ese bloque constitucional. Si vosotros insistís en no y no, pues al final Rajoy hará todo lo posible y más, pero los números son muy objetivos y fríos. Y habrá que ir a terceras elecciones. Y un apunte solo. Eva, no podemos decirle a la gente cosas que no son verdad. Tú sabes que la ley, como ha dicho Maruenda, la ley del gobierno en el artículo 57 dice que un gobierno en funciones no puede aprobar la ley de presupuestos generales del Estado. Es que yo te he dicho eso. Ni modificar ni llevar proyectos de ley. Con lo cual, tienes paralizada toda la administración, no solamente estatal, sino administración local, porque no sabes cuáles son tus transferencias del Estado, y la autonómica que está prestando servicios como educación, sanidad y dependencia. Lo digo para que todo el mundo sea consciente. No, pero es que vuelvo a repetir que yo no he dicho presupuestos. He dicho que se puede ir adelantando en la concreción del objetivo de déficit y del techo de gasto. No he dicho nada más. No he dicho nada de presupuestos. Vamos a ver varias cosas. Primera, vamos a ver, que esté el secretario general del PSOE en Ibiza a las 12 de mediodía sin estar en traje de baño, al lado de no sé qué monumento. Hace pocos días hemos visto que Rajoy se ha dado un fin de semana para reflexionar caminando por el monte. No pasa nada. Segunda cuestión. Hoy es viernes, ¿eh? Sí, sí, hoy es viernes, pero segunda cuestión. Ayer, antes de ayer estábamos aquí, o hace tres días, y estaba todo cerrado. Y ayer, de repente, se abrió. Entonces, yo sigo insistiendo en que aquí el análisis, para que duren 24 horas o 48, hay que tener mucha suerte. Entonces, hay que ser muy prudente en las perspectivas. Ahora se abre la negociación de un programa de investidura y vamos a ver qué contiene. Y a ver si ahí hay elementos, porque ahora el Partido Popular es el que tiene que seducir al Partido Socialista para que se abstenga. Y la única forma de seducirlo es con contenidos programáticos, para hacerle imposible decir que no. Vamos a ver. Es decir, yo creo que en esto hay que ser. En tercer lugar, hombre, el no darse cuenta de que la fecha elegida para elecciones, si no hay acuerdo, es Navidad, me imagino que la presidenta del Congreso y el presidente del Gobierno se habrán dado cuenta. Podrían haber hecho una semana más tarde o una semana antes, porque llevamos mucho tiempo. Si se ha hecho para culpabilizar al PSOE en más medida de que sea el día de Navidad, bueno, lo pueden hacer aquí en política. No hay que escandalizarse de nada. Pero, hombre, podrían haber intentado ajustar un poco la fecha, ¿no? Pero las fechas eran todas malas. No, bueno, una semana más y ya es día 3 de enero. Una semana más y hubiera sido el 1 de enero. No, pero en cualquier caso eso es más anécdota. Yo creo que hay mucho bacalao que cortar y que vamos a esperar a que se termine la negociación en Ciudadanos y Podemos y vamos a esperar a la primera sesión de investidura. Precisamente existe una sesión de investidura con discursos y réplicas para intentar convencer a los diputados de su voto. Y yo en esto creo que no hay que ponerse nervioso todavía por nada. Tú crees, Carlos, dices, hay un debate investidura para intentar convencer a los diputados con sus votos. Pero si ya el líder de los diputados del principal partido con más diputados... Ciudadanos decía que no hasta hace 15 días. ...dice incluso que va a votar que no a unos presupuestos que no conoce, pues ya, por tanto, es que el juego está... Las cartas están ya... No, no, están echadas. Acuérdate de Ciudadanos cuando decía que no. ...echadas o al menos marcadas. Mira, yo lo que creo, y a mí eso me parece irresponsable, evidentemente el Partido Socialista puede hacer lo que quiera, como dice Paco Marguenda, y después pagará las consecuencias o no. Es decir, los votantes serán los que tengan que decir y sobre todo su gente. Pero todo el sistema constitucional español está montado en sentido positivo. Es decir, es un sistema constitucional para que se llegue a consensos, porque si no se bloquean muchas situaciones. Incluso en sistema positivo la moción de censura no se puede presentar a un presidente, sino que es una moción para colocar a otro presidente. Por tanto, la Constitución prevé, y el sistema que se hizo en 1978 preveía el que no se pudiera bloquear. Y yo puedo entender que el Partido Socialista haga lo que crea conveniente, y puede no votar al Partido Popular, pero entonces que presente una alternativa. El auténtico problema es que si no presenta una alternativa de gobierno, lo único que está es bloqueando la democracia, bloqueando las instituciones. Y a mí me parece que esa actitud que fundamentalmente creo, y esto ya sí que es una opinión personal, es porque Pedro Sánchez no quiere pasar a la historia como el único candidato español que perdió una investidura y quiere arrastrar por el suelo a Mariano Rajoy haciéndole perder otra investidura, o porque está tan pendiente de Podemos que actúa con las manos atadas por aquello de que Podemos pueda convertirse en alternativa, cuando probablemente si él se convierte en una oposición serena y fiable va a ser más alternativa que Podemos siempre. Bueno, pues con esa actitud del Partido Socialista lo único que está haciendo es bloquear la situación en España, y eso lo va a pagar muy caro. Y en cuanto a la fotografía, si termino, hombre, a mí me parece que las fotografías que han salido de Pedro Sánchez a lo largo de este verano, mientras que en España se estaban Rivera y Mariano Rajoy trabajando en una situación muy delicada, él fundamentalmente, cada vez que ha salido, porque ha estado desaparecido, en un chiringuito o delante de la discoteca Pachá, me parece... La discoteca estaba cerrada, la discoteca estaba cerrada, pasaba por ahí, pasaba por ahí. Tiene bastantes defectos Sánchez como para meterlos en eso. La imagen vale más que mil palabras, y evidentemente la imagen que ha dado Pedro Sánchez a lo largo de este verano ha sido que mientras que está bloqueando la situación de España, encima no está trabajando. Ya, pero mira, al respecto a que diré... Es que vamos a tener cuidado con la paz, hasta ahora no habló que nada, porque no se ha producido... Vamos a ver, por activa y por pasiva, dijo Ciudadanos, ¿no? Esas son algunas otras de las instantáneas que han salido de España. Y lo ha explicado. Bueno, sí, ya, pero entonces todavía Sánchez no ha cambiado. Todavía Sánchez, perdona, estoy hablando de ello, todavía Sánchez no ha cambiado, todavía no ha votado en contra. Entonces, ahora, de verdad, de verdad os lo digo, el Partido Socialista tiene una cantidad de cosas que se le puede criticar como para que a las 12 del mediodía, en frente de una discoteca que estaba cerrada, comparezca ante los medios. ¿Has visto las fotos que han salido este verano? Sí, hombre, sí, y le he visto en vieja, le he visto en un chiriquito, en un chiriquito. Y a Rajoy también descansando, pues es normal, todo el mundo tiene derecho a descansar. Pues no han salido su foto, fíjate. Ah, bueno, pues será porque a lo mejor no... Entonces esconden. No, la reacción a estas fotos, simplemente la reacción a estas fotos, que parece que suscita, es simplemente porque, claro, desde la izquierda continuamente estabais, claro, como Mariano Rajoy no trabaja, lo que tiene que hacer es levantarse del sofá, dejar de leer el marco... Tan solo lo que hizo el último, en la primera votación... ¡Maldito Sánchez por irte a la paz! Respetad los turnos, por favor. Que conste que yo abogo porque los políticos, como cualquier ciudadano, tengan derecho a vacaciones y tienen, si no pasa absolutamente nada, y que conozca la geografía española, magnífico. Solo os digo que por parte de la izquierda y toda la prensa mediática de izquierdas, se ha criticado sistemáticamente al presidente Rajoy, que no hacía nada, que no trabaja, que se levante del sillón, que deje de leer el marca y de fumar el puro y que empiece a trabajar. Pues ha estado trabajando, ha puesto ya fecha. Eso lo dijo Tio Álvarez. Y el Partido Socialista también. Ha puesto fecha a la investidura y ha dicho que va y ha aceptado el encargo de su majestad el rey, sabiendo que no tiene los votos necesarios para ser elegido presidente y por eso está apelando. Decía Carlos Carnicero que ahora corresponde, y es verdad, al Partido Popular seducir al Partido Socialista. Yo creo que el problema, sinceramente, así como el miércoles en la Junta Directiva del Partido Popular, pues salió una voz unánime de apoyo de todos los varones territoriales al presidente, a su sentido de la dirección nacional, a su sentido de la responsabilidad para que llevase las negociaciones de la mejor forma con el objetivo de lograr la investidura y un gobierno para España, el problema es que el PSOE es bastante guirigay. Yo el otro día escuchaba al señor Romeu, que es el vicesecretario general del PSPB en la Comunidad Valenciana, diciendo, hombre, estamos ante un momento histórico, y es verdad, el Partido Socialista está ante un momento histórico, que no es fácil, tampoco le fue fácil al Partido Popular darle el apoyo al señor Pachi López para que fuera presidente en Euskadi, y hubo que explicarlo a la militancia, y lo hicimos porque estábamos en un momento histórico. Simplemente pido que esas voces den un paso adelante, porque automáticamente enseguida, ni 24 horas después de estas declaraciones, sale el número 2 del PSPB en la Comunidad Valenciana y dice que no, que no es no, y que lo de Romeu no sirve para nada. Entonces, yo creo que también el resto de organización territorial del Partido Socialista tiene un plus de responsabilidad. Muy rápido, que quiero pasar a explicar las consecuencias de esos puntos pactados con Ciudadanos. No a los presupuestos, vamos a ver, los presupuestos sabemos que es la herramienta más importante que tiene un gobierno para llevar a cabo sus políticas. Evidentemente, las políticas que hasta ahora está llevando el Partido Popular y las nuestras, las que nosotros proponemos, son totalmente incompatibles. Decir no es un acto de oposición, que es donde los votantes nos han colocado, estar en la oposición. Segundo, el tema del 25 de diciembre. A ver, es que hay un proceso tan largo todavía, desde que se produjera la investidura hasta el 25 de diciembre, porque no se tiene en cuenta que en esos dos meses Rajoy se puede volver a presentar, que se puede presentar otra alternativa por otra persona propuesta por el Rey para que se lleve a cabo la investidura. Es decir, que es que ya se está dando por hecho, que está todo cerrado, y que en el momento en que haya un no en la primera y en la segunda votación, directamente nos tenemos que ir a las votaciones. Es una forma de presionar, yo no me cabe la menor duda, de que esa fecha se ha cogido para presionar. Por cierto, que sepa todo el mundo que el celebrar elecciones en esa fecha produce el doble de gasto que celebrarlo en cualquier otra fecha, porque ya lo han estado explicando hoy todos los funcionarios, todos los funcionarios... Ah, esa es vuestra forma de presionar, poniendo el 25 de diciembre sobre la mesa para votar. No, es abstención por una cuestión histórica. No, creo que ahí os habéis columpiado totalmente, creo que ha sido el círculo. Y luego, te diré, habéis llegado muchas veces a acuerdos con Convergencia Democrática, con los partidos secesionistas de Cataluña, y de hecho en la mesa parlamentaria, ahí hubo un acuerdo tácito para que pudieran tener grupo político. Es decir, que cuando a uno le interesa, es capaz de llegar a acuerdos, y en este caso, pues oye, quién sabe, a lo mejor podéis negociar, que por cierto, es una de las cosas que nosotros decimos, intentar romper ese no diálogo que existe entre Cataluña y el actual gobierno en función. La fecha es prácticamente automática según la ley. Es decir, porque para haberlo hecho después de las Navidades... El 26. No, para haberlo hecho después... No, porque las elecciones se celebran en domingo. Para haberlo hecho después de las Navidades, se tendría que haber dejado el debate de investidura... Más tarde. ...quince días más tarde. ¿Y qué hubiera pasado si Rajoy deja quince días más tarde de la investidura? No creo que hubiera pasado. Bajo mi punto de vista no pasaría. La fecha es automática. Es decir, son dos meses después de que recibe el no, y después 54 días. Y es lo que sale. Ha dicho una cosa muy importante, Eva. Ha dicho una cosa muy importante. Que puede haber un segundo intento de investidura de Rajoy. Es decir, que esto no se acaba del mundo. Vamos a ir tocando ese tipo de puntos, pero quiero que veamos esos acuerdos. Cintia Dianovile, bienvenida. Gracias. Los acuerdos que hoy se han firmado ya se planteaban hace dos días. Parecía que había un poco de duda. Al final, ayer mismo, en la reunión entre Mariano Rajoy y Albert Rivera, lo cerraban. Se prometía esa firma. Y esta mañana la firma entre Girauta y Hernando. Entre Rafa Hernando, que lo tuvimos de hecho aquí. Y nos anticipó que se iban a cerrar esas condiciones y se iban a aceptar. Bueno, seis condiciones que hay que recordar, incluida lo de la fecha de investidura. Que es la adicional, la séptima por llamarlo de alguna manera. Que estaban dentro de las exigencias y de los pactos previos que realizó Ciudadanos con el Partido Socialista. Sobre entiendo que también va a tener que explicar el Partido Socialista por qué ahora firmados esos puntos también los rechaza. Allá aparece una comisión de investigación que de hecho fueron corriendo a presentarla la misma mañana que se conoció la noticia. Corriendo a inscribirla en el Congreso de los Diputados, pero eso sí, exclusivamente bajo su autoría y sin cerrarla dentro del contexto de Ciudadanos. Vamos a ir viendo esos puntos. ¿Qué es lo que encierran, Cintia? Sí, porque parece que poco a poco, que más que menos ya empieza a ceder. En este caso, Partido Popular y Ciudadanos se han dado un plazo de tres meses desde la investidura. Para empezar a tramitar estas condiciones, las seis condiciones que se han firmado hoy, las vamos a recordar. Porque una era la separación de cualquier imputado en corrupción de listas o escaños. O acabar con los indultos por corrupción política. En esta primera, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes ya la lleva a cabo. Por lo que no sería algo muy difícil de hacer. Sin embargo, en estas siguientes, eliminar aforamientos, hacer una nueva ley electoral y limitar los mandatos de ocho años o dos legislaturas. Entonces, estas sí, Carlos, no serían de efecto inmediato porque necesitarían una reforma de la Constitución. Es más, escuchábamos esta mañana a Juan Carlos Girauta que ya decía que podían quedarse a medio camino y que posiblemente necesitarían la ayuda del Partido Socialista. Lo que sí creemos es que le falta proporcionalidad al sistema español y que esta proporcionalidad hay que aumentarla. Y seguramente nos quedaremos a mitad de camino de lo que sería nuestro ideal y de lo que sería el ideal del Partido Popular. Es más, después eso habrá que negociarlo con el Partido Socialista. Atención a esa frase de Girauta. Eso habrá que negociarlo con el Partido Socialista. El Partido Socialista ya lo había negociado con Ciudadanos, ya se lo había explicado, ya lo había pasado a votación de su gente dentro del propio partido y le habían dado el ok. Lo que está diciendo Girauta es que a partir de ahora, si se paran esa reforma electoral, si se para el tema de los imputados, si se para todo eso, se va a parar porque lo ha querido parar el Partido Socialista. El Partido Socialista tendrá que explicar por qué algo que le pasó a su propia militancia ha tomado la decisión de no acordarlo cuando quienes lo firman son precisamente otros partidos. Vamos a seguir. Sí, porque la última era abrir esa comisión de investigación por presunta financiación irregular al Partido Popular y al caso Bárcenas, algo que, Carlos, ya está judicializado. Claro, a ver, esta cuestión va a ser una de las primeras ocasiones en las cuales una comisión de investigación coincida con un caso que ya está en tramitación judicial, ya está judicializado. Cuestiones jurídicas, puramente jurídicas, que podrían ocurrir. Lógicamente, las personas imputadas tienen derecho a no declarar en corte judicial en contra de sí mismas. ¿Qué ocurriría si se les cita en una comisión de investigación? Podrían esgrimir perfectamente que lo que tienen que decir no lo van a pronunciar porque podría ser utilizado en la corte penal precisamente en contra suya, algo que no les exige el artículo 24 de la Constitución Española. Es decir, que se puede quedar más en una cuestión mediática que en una cuestión de relevancia político barra jurídico real. Y luego, yo quería destacar una cosa más, Cintia, porque sí que ha habido algún tipo de cesión y muy llamativa y la ha mencionado Inés Arrimadas. Vamos a escucharla. Bueno, aquí no solo se trata de qué se vota, sino a cambio de qué se vota. Yo, sinceramente, una abstención, porque a un partido político no le convenga ir a unas terceras elecciones. No me parece grave. Lo que me parecería grave es que eso se produjera a cambio de mirar para otro lado, a cambio de tapar corrupción. De todas formas, yo ya le digo, nuestra primera opción es la opción constitucionalista. Es la opción que creemos que es de sentido común. Ahora bien, si hay una abstención de algún partido más, que no sea a cambio de nada, que no sea a cambio de... O sea, nosotros, en principio, ahí no vamos a entrar. El problema no es qué votan, sino a cambio de qué votan. Atención a esa frase porque estaría abriendo una vía. Tradicionalmente y desde siempre, el Partido de Ciudadanos había dicho que no iría a ningún sitio donde estuviesen los nacionalistas, donde estuviese PNV, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dice ahora? Que si PNV se abstiene, atención a la frase de Arrimadas, no nos importa quién vota, sino a cambio de qué vota. Es decir, que si no hay un pacto con PNV para acceder en cuestiones de soberanía autonómica, barra nacionalismo, barra separatismo, etcétera. Por eso insisto tanto en que todo es muy relativo. Fecha 25 de septiembre, elecciones vascas. ¿Se puede negociar después? Porque seguiría quedando un mes, Isabel. Por supuesto, como dice Carlos, está todo muy abierto, pero aún así sería falta. O sea, el PNV solamente tiene cinco votos. Faltaría uno. El de PNV, el partido de Canarias. ¿Coalición Canaria ha dicho que es Arsín o no ha dicho nada? No, que votaría. Es posible que votaría. Ha dicho que no votaría. Yo tuve la suerte de llevar las relaciones con Coalición Canaria, que son todos primos hermanos, y al final son gente que dialogando, hablando y tal. Que todo está abierto. Se puede tal. Es decir, mira, pensemos que a Rajoy lo que no quería es ir a un debate de investidura con 137 diputados, porque además él no olvidó su mentalidad, cada cual somos como somos. Entonces él es jurista y no le gusta hacer aquellas cosas en las que no cree. Por tanto, él no creía y tal. Entonces, ahora, dices, ¿y por qué? Bueno, primero porque todavía quedan 15 días. Bueno, un poco menos, pero es igual, vamos, los días. Quedan unos días y vamos a ver qué pasa en el PSOE. También partimos de la base que cuando analizábamos este tema, que Ciudadanos era no y abstención. Y ha pasado así. Por tanto, nada, las cosas, como bien decís, hay tiempo. Puede suceder que el segundo debate de investidura Rajoy, bueno, la segunda votación no salga y tengamos que ir después del 25. Otras consultas del rey. Claro, es decir, después del día 25 ya el PNV ya está liberado. Y, por tanto, ya a partir del día 25 el PNV no va a tener ningún problema. También todos los conocemos. Y es más, ellos no tienen... Además, ahora que ya son independentistas solo a tiempo parcial y cada vez con menos tiempo, porque la sociedad vasca no está en eso... Va a depender mucho del resultado. A mí me gustaría añadir una cosa y es que, vamos a ver, al hilo de lo que habéis comentado aquí, de las seis condiciones que han propuesto Ciudadanos, es verdad que hay tres de ellas que no pueden ser inmediatas porque requieren una reforma de la Constitución, pero hay otras tres que, de hecho, se plantea que en los tres primeros meses se lleven a cabo medidas de ese tipo. Yo, después de ver cómo el Partido Popular y el señor Rajoy a su cabeza, durante estos cuatro años ha llevado a cabo incumplimientos de su programa electoral graves, es decir, ya no solamente incumplimientos, sino que ha llevado, ha hecho acciones totalmente opuestas, o, por ejemplo, ha hecho, ha dicho cosas que luego dice que no ha dicho, como hemos visto recientemente en los medios, yo no sé hasta qué punto tiene validez esa firma. Yo soy muy, yo soy muy, no me termino de creer que eso se vaya a cumplir, sinceramente, es decir, esto puede estar siendo bajo mi punto de vista un Pari-P, que luego el partido... Yo no sé cómo... No, yo no sé, Ciudadanos, qué calidad de control... El Pari-P está filmado y con firma. No, pero, por ejemplo, a mí me gustaría ver un acto, y un acto es, si nosotros hemos firmado que queremos los imputados fuera, pues que empiece echando, por ejemplo, al presidente de Murcia. ¿Por qué? Le ha dado tres meses. Porque está imputado. Es que no está imputado. El presidente de Murcia no está imputado, no, eso no es verdad. El presidente de Murcia está imputado. No está imputado. Ha tenido 14 imputaciones y se han desimputado igual, porque muchas de esas son políticas. No está imputado. La última está imputada y la que no está imputada, y se prevé que esté, es Rita, que veremos a ver. No, pero no está imputada. De momento no está ella. No está imputada, es que lo que no se puede hacer es convertir, es, no está imputado. No, perdona, sí está imputado, no, es que veis, no, es decir la verdad. Y lo que no se puede utilizar es la corrupción que hay, que luchar contra ella, venga de donde venga, porque nos mata a todos. Es que sería un ejemplo de demostrarnos que de verdad puede llevar a cumplir eso. Y lo que no podéis utilizar son estas comisiones de investigación como tribunales populares, que es lo que está produciendo. Cuando lo dijo el presidente, lo ha dicho el presidente Rajoy, yo cumplo lo que firmo. Eso es mentira. Y hay que cumplirlo, y hay que cumplirlos todos. Tampoco el PSOE no pasa nada. Pero no lo va diciendo así, yo cumplo lo que firmo. Lo que no hemos cumplido, lo hemos explicado, Eva, porque ha habido cosas que no se han podido cumplir con la situación económica. Estoy leyendo aquí las informaciones sobre el presidente de Murcia. No está imputado. Lo que leo es, la Guardia Civil propone imputar, pero no leo... Quien imputa... Lo digo tal cual, pero vamos, hacemos una llamada precisamente para que nos lo aclaren. Si puede alguien aclararnos, porque yo tenía pensado que sí, sin parte. Si no lo está, pues me retracto de lo dicho. Quien imputa en este país son los jueces, ni los medios, ni la Fiscalía, ni la Guardia Civil. Quien imputa son los jueces. Entonces, no nos adelantemos. Y sobre todo, esa medida que luego también, lo mismo que predicáis para los demás, hay que aplicárselo. Os lanzaba yo una pregunta. Y vosotros también lo habéis hecho mal. Os lanzaba yo una pregunta. Teniendo en cuenta que los otros dos partidos, de esto que se ha dado en llamar el bloque constitucionalista, están cediendo claramente. Y lo decía Girauta, decía, nos encontraremos a mitad de camino. Rafa Hernando lo definía con otra fórmula. Hablaba de que ha empezado un gran amor. Bueno, cada uno lo narra de una manera. Todos están cediendo. Incluso se incorporan puntos de los que estaba solicitando el Partido Socialista. Es más, a partir de ahora solamente saldrán si el Partido Socialista lo acepta. El Partido Socialista va a aguantar esa presión. ¿Cómo se lo va a explicar a su gente? Yo creo que el Partido Socialista tiene decidido lo que va a hacer y no es precisamente votar en contra. Lo que pasa es que yo quiero que esté manejando sus tiempos como los ha manejado todo el mundo. Al final ha sido Ciudadanos el que le ha obligado, con un ultimátum de seis condiciones más una, a fijar la fecha de investidura. Se producía el debate de investidura el 30 y el 31 de agosto. Lo previsible es que en las dos votaciones de los dos días consecutivos, Rajoy obtenga 170 votos a favor y 180 en contra. Entonces, la presidenta del Parlamento informará al rey, el rey tomará nota y el rey hará una ronda de consultas 15 o 20 días después. Sonderá a través de la presidenta del Congreso que le mantendrá puntualmente informado. Probablemente ahí pueden ocurrir dos cosas. Una en la que no creo. Que el PSOE se lance a un intento desesperado con un acuerdo con Podemos, que creo que es un disparate, y creo que no dan los números y creo que además sería un lío. O que el señor Rivera, o que el señor Rajoy, acepte un segundo encargo. Y yo estoy convencido que en ese segundo acto de investidura las cosas cambiarán. Por medio... Que sería ya después de las elecciones vascas. Sería después de las elecciones vascas. Y entonces podría ocurrir que el PNV votase a favor. Podría ocurrir que el PSOE se estuviese. Entonces, yo recomendación que hago, como le hice el otro día a Xavi García Albiol. Manejen un poco con más talento e inteligencia y mano blanda al Partido Socialista. Porque lo tienen que seducir. Porque no tienen ninguna obligación de... Sí, pero déjame terminar. Porque no tienen ninguna obligación de abstenerse. En política, la palabra se utiliza para el convencimiento. Y ahí tienen ustedes una labor muy dura, que es convencer al Partido Socialista, no de su responsabilidad de que vaya a votar el 25 de diciembre, sino de que la oferta de gobierno de Mariano Rajoy se merece una abstención y una oportunidad. Y yo creo que si ustedes, en vez de hablar de... ¿Cómo se llama? Del chiringuito de Ibiza. Y estar todo el día con la uña metida en el ojo, pues a lo mejor tienen ustedes que empezar a seducir y hablar bien del Partido Socialista. Pero para seducir se requiere que la otra parte también esté dispuesta. No, perdón. A mí mi primera novia me dijo no durante dos años. Bueno, bueno, pero hay que insistir. Estoy de acuerdo, pero la otra parte también tiene que ser receptiva. La otra parte también está bien. Mira, Carlos, totalmente de acuerdo. Y si es así, de hecho, desde el Partido Popular se le propuso al Partido Socialista que, a ver, la abstención no es un sí a Rajoy ni a sus políticas, que están creando empleo, riqueza... No, no empecemos una vez. Deja la coletilla. No, no, pero es que eso... En la coletilla no podéis privar. No es igual España en el 2011 que ahora. No es exactamente la misma situación. Le dimos nuestro apoyo. Es decir, en aquellos ayuntamientos donde están gobernando con Podemos o con Marea, en coaliciones, con Izquierda Unida y en los gobiernos autonómicos. Yo misma, en las Cortes Valencianas, en febrero del 2016, le ofrecía al presidente Bush... Estamos hablando de seducción. Hombre, pero la seducción es... No hay ningún problema. Conservamos los gobiernos. Os ayudamos para sacar esto adelante. Para pactar las grandes reformas. Pero, hombre, también se requiere cierta receptividad y sentido y responsabilidad. Antonio, vamos a escucharle. Porque Pablo Casado volvía a repetir hoy el ofrecimiento que acaba de mencionar Isabel. Es decir, le volvía a ofrecer el apoyo al Partido Socialista en todas las plazas territoriales. Líbrese usted de Podemos y no se preocupe que le damos apoyo a nosotros. Le decía Pablo Casado. Es algo inédito en democracia porque es muy generoso. Es decir, donde hemos ganado, incluso en Castilla-La Mancha, en Aragón, en Baleares, en Comunidad Valenciana, en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento de Valencia, que el Partido Popular ganó las elecciones, está gobernando PSOE con Podemos. Y nosotros decimos que si podemos romper el pacto por la abstención de PSOE a la investidura del Partido Popular a la libre nacional, nosotros garantizaríamos los gobiernos del Partido Socialista. Antonio. Ya sabéis, es que llevamos media hora hablando del Partido Socialista y solo hemos escuchado argumentos de tactismo, argumentos partidistas para su postura. Y es que a mí me parece que en el momento que vive España, un partido con responsabilidad no puede entrar en eso. Es que los españoles en estos momentos no queremos votar el día 25 de diciembre. No queremos votar una tercera vez. Es más, los españoles queremos que inmediatamente se forme un gobierno. No, porque si no, España se va a bloquear. Porque si el techo de gasto no se pone en funcionamiento, no es solamente que no se pueda hacer el presupuesto general del Estado y por tanto haya que prorrogar el presupuesto general del Estado con los inconvenientes que eso lleva. Es que no se van a poder fijar los presupuestos de las comunidades autónomas ni los presupuestos de los ayuntamientos. Y las instituciones españolas se van a bloquear. España se va a bloquear. Y es que un partido como el Partido Socialista, por responsabilidad, no puede permitirlo. Porque si aquí hay dos garantes de la constitucionalidad en España, son el Partido Popular y el Partido Socialista. Y el Partido Socialista, la gente, interpreta que tiene que estar en la solución del problema, no ser un escollo. Y en estos momentos el Partido Socialista es un escollo. Paco, muy rápido. Es verdad que también, para intentar ser objetivos, Pedro Sánchez tiene una situación enormemente complicada. En primer lugar está, en mi opinión, por lo menos el factor personal. Y es verdad que él, pues, como es un humano, no quiere ser el primer candidato que es derrotado en un debate de investidura. A eso hay que añadir la frágil situación que hay dentro del Partido Socialista, que están todos con los cuchillos preparados para saltar a la yogular de uno de otros. Uno de los dirigentes socialistas de su equipo me decía, y dice, bueno, bueno, si viene aquí la del Sol de los Morancos, como la llaman, pues viene con el Osele bajo el brazo. Digo, bueno, de verdad, es que estáis fatal. Es decir, pero eso, os doy mi palabra o no, pues va a ser un polígrafo. Están en ese modo. Es decir, ahora están los varones todos calladitos diciendo que el marrón se lo coma Pedro Sánchez. Entonces, claro, es un escenario también para él no fácil. Luego, además, claro, esta sobreactuación permanente de el PP de la corrupción, y eso lo dice el PSOE, no voy a poner el ventilador, aunque ya lo tengo puesto, como sabes muy bien aquí, ¿no? Pero el PSOE de la corrupción... Siempre dices que no lo vas a poner, pero lo pones, ¿eh? Lo pones, lo lanzas todos los días. Querida amiga, quien esté libre de culpa, utilizando los evangelios, que tiene la primera piedra. Es que, claro, de verdad, pero no voy a decir la lista. Pero es que, además, eso, y está aquí la presidenta del PP de Valencia, es que al PSOE le está funcionando mal. Es que no se enteran. Es que en Valencia, que es el sitio donde cada día, cada día, se está atacando al PP y vuelven, y el caso tal. Ya hay noticias judiciales. Sí, todo, todo. Pero siempre es más de lo mismo. Hay noticias judiciales en otras comunidades y solo salimos nosotros. Exacto, es más de lo mismo. Bueno, pero eso te pasaba al revés también. Pero te lo pongo como ejemplo, después de la mayor exposición y ataque que ha recibido, que yo recuerdo, un partido en un territorio, como ha sido el PP de Valencia, aquí la presidenta puede decir 250.000 votos más. Bueno, pero eso pasa también con Berlusconi, si de verano, pasaba, pasaba también, no, sí, sí, pasa con gobiernos a veces muy corruptos. Pero mira, ya para intentar acabar, ¿no? Yo creo que el problema más grave que tiene el PSOE se llama Podemos. Es la obsesión que tienen, están con esa fijación, están convencidos que cualquier gesto, entonces yo te voy a decir lo que pretende Pedro Sánchez ahora. Pedro Sánchez lo que pretende es, él sabe que tendrá que abstenerse si no se consigue lo del partido de Canarias y lo del PNV, entonces la única solución que tiene para su estrategia es la cabeza de Rajoy. Es decir, ahí es la pirueta final, que es lo... Por eso ellos llevan días intentando focalizar en alguien que tiene una vida personal y profesional intachable. Luego, ¿te gustará o no te gustará? Pero es que él, él, en su vida de administración y en su vida económica es que está ahí, es decir, es un señor de una austeridad. Yo no he oído ni al peor de sus enemigos hablar en lo personal mal de Rajoy. Por tanto, la idea que van, y lo están ahí forzando pues cada día, así os fijáis, todos los... no se incluye a vosotros, es decir, como periodista, para que Carlos no se tome mal, pero hay periodistas ideológicamente comprometidos con el PSOE que están volcados en eso, todo el rato, y venga, y venga, venga, ¿no? Y luego todos los dirigentes socialistas han atacado con esa batería y esa es la idea, que el PP sacrifique a Rajoy a cambio de la abstención. Vamos a ir un momento a publicidad. Vamos a volver, ya os adelanto que va a estar con nosotros, que nos estaba escuchando ya, de hecho, una de las personas que está en la ejecutiva del Partido Socialista en Andalucía, porque hoy salía una noticia muy llamativa, y era que el Partido Socialista en Andalucía renunciaba a solicitar el Comité Federal, que podría o tendría, cada uno que lo interprete como quiera, que convocar a Pedro Sánchez para decir qué es lo que va a hacer. Es decir, que el Partido Socialista en Andalucía estaría de alguna manera relajando la tensión, no sé si estratégicamente, no sé si tácticamente, con Pedro Sánchez, no sé si para dejarle directamente que se estrelle contra esta historia que está montando de ser la persona que pueda pasar la historia como la que bloqueó la gobernabilidad. Vamos a hablar con él. Les doy un consejo y volvemos enseguida, porque en vacaciones viajamos por trayectos... Sergio Cebolla, ¿qué es lo que va a hacer? La pregunta directamente el Partido Socialista. Se ha hablado muchísimo de si levanta el hacha de guerra, de si le corta la cabeza a Pedro Sánchez, de si se atreve, de si no se atreve, de si acaba convocando el Comité Federal. Lo cierto es que van pasando los días, no vemos absolutamente nada, y lo cierto es que hoy se publicaba esa noticia, en la cual, en medio de toda esta presión, ¿qué era lo que se decía por parte del Partido Socialista de Andalucía? Confírmanoslo o desmiéntenoslo. Era que anunciaba que no iba a convocar, que no iba a solicitar ese Comité Federal. ¿Le va a dejar, Susana Díaz, le va a dejar el Partido Socialista de Andalucía manos libres a Pedro Sánchez? Bueno, el artículo que ha salido este asunto, este tema, nadie del PSOE de Andalucía pone ¿soy yo el que dice tal cosa? Si os fijáis, sino que verdaderamente son fuentes, Tercera, Radio Macuto, Bulo, verdaderamente no ha habido ningún posicionamiento oficial del PSOE de Andalucía con respecto a este asunto. Evidentemente, la situación no ha cambiado, la situación sigue siendo la misma. No ha habido argumentos, ni, como dice Carlos Carnicero, ni se han planteado situaciones que los socialistas no hagan plantear cambiar o modificar el posicionamiento de Noa Rajoy por cuatro años más, sino que verdaderamente hay que emplearse a fondo, como hemos dicho muchas veces, hay que emplearse a fondo y trabajar duro y hacer propuestas que cambien el escenario. Si no hay propuestas, sino que la solución es el 25 de diciembre, nos vamos a elecciones, la situación no va a cambiar, la situación no va a cambiar porque no hay propuestas que nos hagan movernos de la posición de no cuatro años más a Mariano Rajoy. Y esa es la posición en la que todos los socialistas coincidimos. Pero Sergio, la situación en estos momentos, o el partido, está en una posición en la cual el mismo Ciudadanos con el que pactó el Partido Socialista y los mismos puntos que se pusieron ya en la mesa y el Partido Socialista dio el ok, en estos momentos están en la mesa de negociación con el PP. El PP ya ha dado el ok a seis y ya se está hablando de que ya están los comités de negociación para empezar a trabajar sobre todo el resto. Y lo que ha anunciado el Partido Popular es que va a ser generoso y que va a abrir su programa, lo de en canal lo digo yo, pero prácticamente al 100% para conseguir llegar a ese acuerdo. Tú dices que no ha cambiado nada. Si el Partido Socialista llegó a ese acuerdo con Ciudadanos y el Partido Popular llega a ese acuerdo con Ciudadanos, ¿por qué el Partido Socialista no puede llegar al mismo acuerdo que alcanzó con Ciudadanos? Lo que se percibe es que hay poco entrenamiento y mucha competición. Hay poca reflexión, hay poco sosiego, hay poco emplearse a fondo, hay poco trabajo sigiloso, sino que hay mucho artificio, mucho planteamiento de vamos a intentar a la inmediatez, a que todo se resuelva solo. Las cosas no han cambiado. El Partido Socialista lo que no puede hacer es decir no sin escuchar cuál es la propuesta que tiene que poner encima de la mesa. Yo creo que José Félix Tezano, que es un dirigente socialista muy importante, decía que la única opción que pudiera darse para que el Partido Socialista pudiera hacer una abstención es ir a unos segundos pactos de la Moncloa en la que se resuelvan los problemas fundamentales y los problemas que nos afectan a todos. Durante 38 años todos podemos coincidir que hay muchos errores, muchos problemas en nuestra democracia, muchos problemas de funcionamiento en nuestra democracia que podemos aprovechar este problema, esta situación de enconamiento para intentar en una legislatura corta resolver estos problemas. Pero ese cambio de enfoque, ese traer el espíritu de la transición el presidente en funciones tiene que ejercer ese liderazgo y recrear esa situación y convocar a todos los partidos a una mesa de partidos en la que nos sentemos y se pueda convocar esa segunda transición, esa segunda transición o cuasi-transición. Yo creo que es fundamental y hay que trabajar en esa línea. ¿Pero qué es lo que ha cambiado en el planteamiento de Susana Díaz? La misma persona que hace escasos días mencionaba que no se podía ir a nuevas elecciones, que había que intentar buscar una vía, todos interpretábamos que estaba hablando precisamente de una posibilidad de abstención, de dejar gobernar, ¿qué es lo que ha cambiado para que ahora le deje las manos libres a Pedro Sánchez? ¿La sensación de que a lo mejor Pedro Sánchez se puede estrellar él solo con esta bicicleta? A ver, yo no puedo hablar en nombre de Susana Díaz. Yo lo que te puedo decir es mi opinión a ese respecto. Susana Díaz, hay un elemento nuevo que es que en Andalucía no se han ganado las elecciones. Entonces ese elemento pesa sobre cualquier aspiración que pudiera tener porque esa era su carta de presentación de cara a aspirar que en Andalucía ganábamos y por eso ella era su carta de presentación. Eso es un elemento nuevo que le ha hecho tener la prudencia de pasar a un segundo plano bajo mi criterio y mi opinión. ¿Qué es lo que va a hacer Susana? Susana de momento no está haciendo nada porque no ha hecho nada por cambiar lo que está ocurriendo. De hecho, no solo que no ha hecho nada sino que es la responsable de que Pedro Sánchez sea el secretario general que nos convenció a todos en Andalucía para que la apoyáramos. Entonces, aunque a los 15 días hubo problemas y evidentemente ya no había esa relación tan cercana. Yo si me permites... Hombre, yo no estoy en Andalucía, faltaría más. Tú eres el que lo vives día a día pero es verdad que yo lo poco que conozco a Susana y siempre he tenido la sensación de que aun siendo crítica en determinados aspectos siempre he apoyado a Pedro Sánchez y yo creo convencidamente que ella cuando dice que su lugar está en Andalucía lo decía claramente. Yo sí creía en lo que estaba diciendo. O sea, creo que su momento no era ese. Más adelante no lo sé. Cuando se abra un nuevo congreso federal ya lo veremos. Pero lo que es cierto y lo digo aquí en la mesa es que en el comité federal que es donde se dirimen todas las decisiones importantes de nuestro partido hubo unanimidad y en eso me lo puedes corroborar tú también en esta decisión que se está defendiendo ahora unanimidad absoluta y reconozco que fue un comité en el que se dijeron se sacaron a la mesa muchas cosas, muchas ideas muchos pensamientos pero al final unos convencieron a otros que es de lo que se trata con la palabra y de dar argumentos y al final hubo una unanimidad absoluta. Por eso cuando salen cabezas discrepantes me pone de los nervios porque digo jolín, no tienen el valor luego de decirlo en los órganos de decisión que tienen que decirlos o luego no votar como consideran que tienen que votar. Pero yo en el caso de Andalucía estoy de acuerdo contigo en el que quizá los resultados electorales sí que es verdad que a lo mejor lo hayan replegado un poco pero es que sinceramente creo que Susana Díaz nunca ha estado yo nunca he dejado de apoyar a Pedro Sánchez y no creo que lo vaya a hacer ahora bajo ningún momento No, pero que tampoco ha tenido no, pero que tampoco veo que haya tenido estoy convencida de que en este momento a lo mejor luego sí pero en este momento que hemos vivido no ha tenido aspiraciones a la Secretaría General yo es mi punto de vista Isabel alguna de las bazas que yo creo que barajaba el Partido Popular en esta negociación era precisamente instar a los varones más díscolos con Pedro Sánchez o mejor dicho más díscolos a este enconamiento con que no se entre a una abstención del Partido Popular de la investidura de Menor Rajoy y tirar un poco precisamente de esa sensibilidad por lo que estamos escuchando esta noche eso va a estar complicado La verdad es que en eso sin que sirva de precedente coincido con Eva es verdad que al final ha habido voces discordantes dentro de los varones pero es verdad que cuando se llega al comité y es el momento y en eso también reforzar un poco la postura del señor Sánchez cuando llega el momento de decir bueno nosotros somos la alternativa perfecto todo lo que todos sabemos pero este país los ciudadanos están hasta las narices y no podemos ir a terceras elecciones y por eso hay que votar una abstención pero además lo dijo muy bien Romeo el vicesecretario general del PSPB la comunidad valenciana vende esa abstención de alguna forma vender para sacar algo y tú decías Sergio y quería hacerte una pregunta ¿qué proponéis? vale el Partido Popular el Partido Popular y Rajoy ha sido una persona precisamente que se ha caracterizado por su prudencia por no utilizar después del 20 de diciembre los tuits como los utilizó la gente de Podemos para comunicarse cosas bien yo estoy contigo que hay determinadas negociaciones que hay que hacerlas con tranquilidad y reflexión pero ¿qué proponéis? es decir porque desde el Partido Popular de verdad el presidente Rajoy ha propuesto hablar tema de reforma educativa del estado del bienestar del cambio del modelo de financiación que sabes que está que es algo que es fundamental y que está ahogando a un montón de varones que están gobernando en comunidades autónomas y que es necesario es decir en cuestiones fundamentales en reformas constitucionales tendremos que dar pasos porque Ciudadanos por ejemplo decía abstención, abstención no hay abstención y luego ha dicho bueno vamos a desbloquear y pongo sobre la mesa unas cosas y hoy se han firmado y el lunes ya empezamos a negociar ¿por qué no se propone algo? y sobre eso empezamos a hablar y a lo mejor no coincidimos al 100% pero estoy segura que muchas cosas coincidimos pero para que suceda eso hay que estudiar los tiempos de cada uno es decir yo creo que se está jugando como si ya no hubiese más alternativas ni más ocasiones es que ya llevamos nueve meses perdona el señor Rajoy no ha tenido prisa hasta que le ha puesto la pistola en la cabeza y no sabíamos si se iba a presentar a la investidura porque había esbozado la posibilidad de no presentarse entonces lo que ahora ya hay es una fecha de investidura que exigía el Partido Social y Ciudadanos y la hemos puesto no, la habéis puesto cuando Ciudadanos ha puesto la pistola en la cabeza las cosas son así vamos a ver yo tenía una nota que se me ha quedado en casa de las cosas que dijo el señor Rajoy en la investidura de la legislatura anterior sobre cómo les hacía perder el tiempo Pedro Sánchez sobre que era una irresponsabilidad presentarse la investidura sobre que era un bluff etcétera es humano que alguna de esas cosas la saque en una chuleta el señor Sánchez y le pregunte a Rajoy y seguro que lo sacará pero estas ya son dos elecciones las hemos repetido hay una diferencia déjame terminar que siempre sale en defensa demasiado pronto entonces es normal que lo haga entonces Rajoy perderá dos votaciones de investidura eso está cantado después de eso te lo repito no se acaba el mundo no hay elecciones el 25 de noviembre de diciembre el rey volverá a consulta si abrimos un proceso que tiene una fecha límite del calendario en el que si no hay un acto de investidura nuevo corremos hacia las elecciones entonces es ahí y entonces a un dirigente político que se está todo el día presionando con que se tiene que extener no le gusta dar su brazo a torcer y decir voy a ceder a las presiones dejar al partido socialista que madure sus posiciones te lo vuelvo a repetir porque estar todo el día apelando a la responsabilidad estar todo el día apelando a la culpabilidad estar agota fíate y si a ciudadanos ya no decís nada de que ha estado un montón de tiempo en el no ha pasado la excepción y ahora se ha cometido respetar los tiempos llevamos dos meses desde el 26 de junio que se sabía no, todavía no la semana que viene dos meses bueno, pues dos meses y desde el 20 de diciembre nueve meses Carlos creo que es tiempo suficiente para que todo el mundo ya haya reflexionado y vea que lo que tenemos que evitar es las terceras elecciones pero que el señor Rajoy ha dejado de reflexionar cuando el partido ahora le ha puesto la pistola de la cabeza y Carlos tú estás seguro que después imagínate que va el señor Rajoy que ahora en principio no tiene todos los apoyos y efectivamente ni en primera ni en segunda votación consigue ser investido y se producen las vascas tú nos podemos estar tranquilos todos que no va a intentar el señor Sánchez por los precedentes por lo que dijo ayer junto con el de Podemos que lo dijo Pablo Iglesias que lo ha dicho hoy Mónica Oltra Mónica Oltra de Compromís que dice que hay que intentar un acuerdo Esquerra Republicana tarda un acuerdo de toda la izquierda para tirar al Partido Popular que ese es el objetivo tirar a la derecha si me preguntas a mí si te puedo tranquilizar que me has preguntado si te puedo tranquilizar no te puedo tranquilizar pero es que no se trata de tranquilizar se trata de la posibilidad de ejercer un derecho es decir si el señor Rajoy fracasa y el señor Sánchez le convence al rey de que tiene posibilidades el rey puede o no encargarle y esa es una posibilidad constitucional dejar que la constitución Quiero recordar quiero trasladarle ese punto a Sergio porque hay una discusión acerca de si los puntos que se trazaron y que se abordaron y se pactaron además en el Comité Federal anterior a las últimas elecciones si siguen vigentes pero lo cierto es que en aquel Comité Federal en uno de esos comités federales del Partido Socialista una de las cosas que se votó es que no se podía intentar nada ni acercarse ni pactar ni alianza con partidos separatistas esa opción de ese acercamiento que habrían estado hablando esta misma semana Pablo Iglesias y el señor Pedro Sánchez tendría que pasar sí o sí porque si no nos suman con alguno de los partidos independentistas ¿sigue vigente esa prohibición? el Comité Federal decía que no se podía sentar a negociar con quien no hubiera renunciado expresamente a la aspiración del derecho del referéndum de autodeterminación efectivamente es decir es decir que teóricamente según ese acuerdo no nos podíamos sentar a hablar ni con Unidos Podemos ni tan siquiera y con PNV tampoco que acaba de anunciar que a nadie le sorprendería que lo incluyeran eso es el literal del acuerdo del Comité Federal que hasta que no se revoque está en vigor porque el Comité Federal siguiente no hubo acuerdos por escrito ¿y el Partido Socialista o alguna parte del Partido Socialista estaría en condiciones de exigirle el cumplimiento de eso que ustedes aprobaron a Pedro Sánchez porque que está hablando con Podemos lo ha reconocido ayer mismo puede exigir cualquier militante el cumplimiento de los acuerdos pero si el Secretario General que es el que tiene que garantizarlo no lo hace pero de todas formas yo quiero dejar claro las palabras que ha dicho y Pedro o sea ha dejado bien claro en un comunicado que esas declaraciones que están haciendo los de Podemos que da la sensación como si ya estuviéramos en medio de una negociación por si esta investidura es fallida y tal que es falso totalmente lo que ha dicho que es falso es el contenido no que no hubiese hablado hablar habrá hablado pero desde luego nada relacionado con como fue él ha dicho literalmente ha dicho yo he hablado con ellos como hablo con cualquier otro grupo político sí pero nada relacionado con temas repite no Sergio la prohibición del Comité Federal literalmente dice que no te puedes sentar a negociar que no te puedes sentar a negociar con ningún grupo político que no haya renunciado expresamente al derecho de autodeterminación eso es fundamental hay 180 diputados posibles en la que se puede arbitrar una alternativa de gobierno a la de Mariano Rajoy y Ciudadanos esa realidad está ahí yo no sé si esa opción está encima de la mesa o en la mente de algún dirigente lo que sí está claro es que si hay varios noes en lo que dice no va a haber terceras elecciones el Partido Socialista va a ser la solución el Partido Socialista no va a votar ni se va a abstener a favor de un gobierno de Mariano Rajoy en algún sitio falla la ecuación ¿dónde está? ¿existe esa opción o no existe esa opción en la mente de algún dirigente? pero el auténtico problema es que en esos 180 diputados entraría Podemos que es vuestro enemigo porque me estoy convencido que estas declaraciones que ha hecho Pablo Iglesias no las ha hecho gratuitamente las ha hecho porque sabía perfectamente que le metía el dedo en el ojo a Pedro Sánchez y al Partido Socialista pero es que además ahí está Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu claro si el Partido Socialista se echa en brazos de Esquerra Republicana de Podemos y de Bildu bueno pues ya veremos lo que puede ocurrir eso requeriría el acuerdo del Comité Federal a mí lo que me parece a mí lo que me parece y aquí hay dos personas dos personas del Partido Socialista que conocen mejor que yo el Partido Socialista por dentro pero a mí lo que me da la sensación desde fuera es que hay una espada de Damocles que pesa sobre todo el Partido Socialista y es el Congreso Federal un Congreso Federal que va a llegar prácticamente sin tiempo para explicar a su militancia lo que ha ocurrido y cuando durante años se ha hecho el principal motivo de un partido aislar al Partido Popular el dirigente que realmente le ponga una alfombra roja el dirigente del Partido Socialista que realmente le ponga una alfombra roja a Mariano Rajoy para que siga gobernando en un Congreso Federal lo va a tener francamente difícil y por eso entiendo la postura de Pedro Sánchez si los varones quieren que yo me abstenga que me lo pidan los varones y los varones dicen oye que asuma su responsabilidad Pedro Sánchez pero estaría bien que no hicieramos política ficción y no hicieramos perder a la gente el tiempo hay solo dos opciones no todo lo demás son paridas son chorradas es decir el PSOE jamás va a permitir que Pedro Sánchez haga un gobierno con Podemos vamos es que eso es como una broma pero bueno oye es decir si queremos juguetear aquí y hacemos aquí un poquito de espectáculo y decir como no podemos hacerlo y bueno ya con convergencia que acaban que están en modo independentista es que ahí sí que no tengo ninguna duda de que la gran calésida Andalucía atraviesa despeñaperros y asalta Ferraz con congresos sin congresos sin comité federal sin comité federal por favor es decir como Emiliano García Page en Castilla-La Mancha va a hablar de eso en Valencia sí porque como están con esta chorrada con compromis con perdón y el chimopuz no sabemos si es nacionalista medio pensionista o qué es pero digo el PSOE de verdad el PSOE que tiene votos imposible entonces hay solo dos opciones en mi modestísima opinión es elecciones anticipadas o que gobierne el PP dentro de que gobierne el PP yo lo decía antes que es un poco el tema y siento repetirme hay a su vez dos opciones una que sea Rajoy presidente o otra que Pedro Sánchez en su disparatado proceso crea que puede abrir una crisis en el PP vamos yo creo que me conozco a todos los dirigentes del PP el no es no es que la cabeza de Rajoy no está es decir es que acaba de ganar las elecciones ha subido en votos en diputados y es una persona que tiene una trayectoria lo he dicho antes intachable por tanto todo lo demás sí, sí, no, no intachable yo no digo que no pero a nivel de dirigente político y en su partido creo que ha hecho la vista a gola en muchos temas de la corrupción y no las ha sabido gestionar yo espero que a ti nunca nadie te haya engañado en la vida con lo cual serás de esta mesa la única privilegiada bueno, estamos hablando de años prolongados en el tiempo no, no tanto Sergio evidentemente de lo que se trata tener responsabilidad implica responder con habilidad a una situación es decir la presión mediática la situación que se nos está poniendo a los socialistas actualmente dista mucho de lo que ocurrió en la anterior legislatura en una situación que era similar a esta es decir el PP se podía haber abstenido para que hubiera gobernado Pedro Sánchez no lo hizo esa situación ya pasó a día de hoy lo que está claro es que una situación de anormalidad hay que responder con soluciones imaginativas Mariano Rajoy no está generando la situación el clima las propuestas de esos segundos pactos de la Moncloa en la que se convoque a todos los partidos porque lo que se está trasladando es que esto es una investidura para cuatro años más y esa situación no se va a dar como no se va a dar hay que buscar una solución alternativa que es una legislatura más corta una legislatura en la que se planteen y se sienten las bases de los problemas que han existido en los últimos 38 años en este país que todos lo sabemos educación justicia pensiones mercado de trabajo reforma de las administraciones públicas reforma de la constitución regeneración democrática esos temas y hay que generar un caldo de cultivo un ambiente seducir lo ha dicho muy bien para que eso se dé y esa situación no se está generando porque es muy difícil pasar de 200 y pico de diputados a 137 como no se está generando ese clima pues no se pretenda que se cambien las cosas por el hecho de pongamos a todos los españoles el día 25 de diciembre que vayamos a votar porque es que permíteme que termine permíteme que termine que me parece muy fuerte que se plantea a los españoles esa disyuntiva es decir que no ha habido otro día si no hubiera elecciones que el día 25 de diciembre es decir es que me parece una falta de respeto a todos los ciudadanos porque perdona porque al final estamos generando que la política no es solucionar la vida de la gente no solo eso sino que encima le estamos generando un problema que es que el día 25 hay que votar otra vez hombre por favor ese no es el ambiente más propicio más adecuado para resolver un problema que es que tengamos gobierno en este país con el afán y el espíritu constructivo que decía Carlos Carnicero de seducir y no de abrir brechas entre los dos grandes partidos que han construido junto con otros pero que han construido básicamente el sistema democrático que tenemos no puedes decir eso Sergio es decir el partido popular bueno exactamente igual puedes decirlo por supuesto pero creo que que no es del todo correcto el partido popular evidentemente ha perdido mucho apoyo pero hemos ganado las elecciones y del 20 de diciembre al 26 de junio es el único partido que hemos subido en escaños y en número de votos y vosotros el partido socialista habéis obtenido el peor resultado en la historia es decir yo creo que eso también conlleva a una reflexión interna que ya eréis vosotros como cada partido la tiene que hacer hombre no nos puedes decir que a lo mejor tendremos más o menos gracia de reconocer que vosotros a la hora de hacer política tenéis y de vender mensajes lo reconozco la izquierda sabe muchísimo más que el centro derecha y tenemos que aprender mucho pero nosotros hemos puesto lo ha dicho Andrés Carlos nuestro programa abierto estamos dispuestos a hablar y Mariano Rajoy los cinco bloques los ha repetido sistemáticamente modelo económico y empleo que es fundamental porque aquí a diferencia de la época de la transición de los pactos de la Moncloa no se trata desmontar un estado totalitario y crear un estado democrático principios y valores estos los tenemos hay que consolidarlos lo que hay que hacer es generar empleo y riqueza el modelo de pensiones ¿por qué no se pactan las pensiones? el modelo ¿cómo se pagan las pensiones? ¿qué hay un problema? ¿por qué no? la reforma educativa pero con seriedad nada de en fin ideológica de carga ideológica lo que no podéis permitir y lo digo sinceramente un partido como el Partido Socialista con casi 150 años de historia 137 137 concretamente de historia un gran partido que siempre ha tenido un proyecto nacional que en la comunidad valenciana por ejemplo por ejemplo se esté atacando como se está atacando a la libertad de los padres a elegir el tipo de educación que quiere y se siga la hoja de ruta de Cataluña para imponer el valenciano como única lengua vehicular eso es lo que está haciendo el PSOE porque está gobernando con radicales en comunidades autónomas y con Podemos pero vamos a olvidarlo centrémonos en lo importante que es España y los españoles y estamos dispuestos a hablar de todo yo ya no sé con quién vamos a hablar con un partido constitucionalista que cree y compartimos los mismos principios y valores y ya está en eso que vamos a ir con Esquerra Republicana pues no con Bildu no con Podemos no no porque es un desastre donde están gobernando y porque no comparten los principios y valores sobre los que se ha sentado nuestra democracia la crítica interna o las voces que están reclamando dentro del Partido Socialista que se abra este debate siguen creciendo hoy le tocaba el turno a Miguel Sebastián atención va a ser muy difícil digamos cambiar el voto de negativo o abstención pero entiendo que tendrá que haber un proceso de reflexión y quizás poner unas condiciones sustanciales no como las que ha puesto ciudadanos para que el PSOE pudiera aceptar en algún momento llegar digamos a esa situación de abstenerse debemos abrir un proceso de reflexión interna sobre cuál podrían ser esas condiciones que tendrían que ser muy duras para evitar las terceras elecciones que esta es la postura se va sumando a otras Guillermo Fernández de Baraya lo ha planteado lo ha planteado a más gente Miguel Sebastián bueno Miguel Sebastián fue candidato a la alcaldía en Madrid y sigue estando en contacto pero quiero que veamos la respuesta que hoy mismo lanzaba Pedro Sánchez Pedro Sánchez sigue contestando de esta manera he visto que hay mucho ha habido mucho debate respecto al 30 de agosto es la verdad es que bastante curioso que 8 meses después el señor Rajoy se haya animado a presentarse a una investidura cuyas consecuencias en caso de que haya una repetición de elecciones es una fecha tan señalada como la que se ha recogido en los medios de comunicación Sergio y Eva cuando voces internas le están pidiendo una reflexión él contesta con cuestiones como estas vamos a ver si es que volvemos a lo mismo si es que dentro del Partido Socialista evidentemente hay gente que opina de una determinada forma y gente que opina de otra determinada forma estas personas ya no forman parte del comité y quien toma las decisiones es el comité que haya que tenerlas en cuenta y valorarlas pues claro que sí pero el comité ellos ya no están en el comité y además este señor como muy bien dicho Carlos es independiente no es militante del Partido Socialista entonces a mí me da la sensación de que estas personas que han sido personas relevantes dentro del partido que han ocupado cargos importantes a veces se desmarcan con algunas declaraciones que oye compañeros míos son pero no tenemos por qué estar de acuerdo con lo que digan por muy históricos que sean y respecto a lo que estaba diciendo la compañera permíteme una pregunta entonces ¿por qué no convocáis al comité federal? pues porque si de momento nadie vamos es que yo creo que si se va a convocar en breve seguramente después de la investidura lo que sabemos que no está convocado hombre yo no te puedo decir cuáles son las ideas para que Pedro Sánchez no lo convoque pero tengo la sensación confirmó que no se iba a convocar de momento no se va a convocar pero es por lo que dices que no ha cambiado nada que ha cambiado que es lo que ha cambiado entonces a lo mejor después de la investidura si hay un cambio y se convocan pero a día de hoy es que no ha cambiado nada Sergio te lo quiero trasladar también a ti si no se convoca el órgano en el cual se pueden discutir estas llamadas a la reflexión ¿cómo se puede quejar nadie que las tenga que hacer por fuera? la convocatoria del comité del comité del comité federal le corresponde a la ejecutiva federal o si los militantes los miembros del comité federal lo estiman conveniente el porcentaje que se establece en los estatutos puede solicitar la convocatoria del mismo eso es a criterio del que dirige la ejecutiva federal que en este caso es Pedro Sánchez si entiende que lo tiene que convocar pues lo hará y si no no de estos modos lo hemos hablado es decir nos ha cambiado la situación la situación es la misma has visto que te he hecho una propuesta para que se profundice y se reflexione sobre ella no para que me contestara y sacara temas de aquí de allí es que la competición hay que dejarla a un lado es que ese es el clima que falta y hay que convocar a todos los partidos a una mesa de partidos se convoca a todos no se convoca selectivamente quien se quiere permitir el lujo de no acudir y de que 5 millones de representados no quieren sentarse a influir y a dar su opinión eso es problema de ellos pero que hay que convocarlo esa es la actitud que yo me refería ese es el cambio de pensamiento el cambio de generar caldo de cultivo para que nos podamos sentar y hay 38 años de desajustes de funciones que hay en nuestra democracia que todos coincidimos que hay que cambiar y si no entramos por ahí nos vamos a ir abocados a terceras elecciones desgraciadamente una puntualización yo sí creo que las cosas han cambiado en primer lugar ha habido una repetición de elecciones bueno perdona no han cambiado para los socialistas porque realmente no se ha hecho ninguna propuesta para que los socialistas tengamos que reflexionarla los socialistas también tenéis que escuchar la calle es decir la calle es un clamor la calle es un clamor es decir en estos momentos el que aparezca como el culpable de ir a unas terceras elecciones lo va a pagar de forma severísima es que vamos a mí me parecería un suicidio continuar en la posición que tiene el partido en esa posición numantina del partido socialista porque es que es no estar escuchando lo que está diciendo la gente en la calle es que vas a cualquier bar y la gente te habla de que España necesita un gobierno y lo decía antes el partido socialista siempre ha estado en la solución de los problemas así se le percibe pero es que ahora se le está percibiendo como aquel que está bloqueando la situación y es que a mí me parece que ante ante esa situación que es un cambio radical en la opinión pública española el partido socialista tiene que mover pero Antonio es que no te das cuenta que si tú analizas la situación nosotros llevamos a cabo en la primera legislatura en la anterior que ha habido llevamos un proceso de negociación en el que queríamos desbloquear un problema y es que el primer candidato a presentarse a la moción no lo quería hacer bueno pues él se animó a hacerlo sabiendo que posiblemente iba a fallar y como así surgió y resulta que eso nos ha llevado un coste electoral en el que hemos perdido votos es decir da la sensación de que hagamos lo que hagamos es decir si intentamos desbloquear como si intentamos no bloquear sino ser coherentes con lo que siempre hemos sido que es decir no a Mariano Rajoy parece que se nos penaliza ¿cómo le interpreto yo eso? pues porque de alguna manera pudo haber gente votante nuestra que no apoyó el acuerdo con Ciudadanos y que quizá hubiera querido un acuerdo con Podemos ¿tú entonces cómo interpretarías cuál sería nuestro resultado si ahora nosotros llegáramos a un acuerdo de investidura con la derecha con el Partido Popular? es que perderíamos todo nuestro espacio político no es un acuerdo de investidura en primer lugar yo creo que sería un acuerdo imponiendo una serie de cuestiones importantes para el Partido Socialista y para los votantes del Partido Socialista porque la matemática parlamentaria así lo dice pero es que aparte de todo vosotros os dais cuenta de que con el resultado tan pequeño que ha obtenido el Partido Socialista cuando la legislatura eche a andar se convierte Pedro Sánchez o el líder del Partido Socialista en el jefe de la oposición más importante que ha tenido en toda la democracia en España porque es que la oposición depende del gobierno pero es que el gobierno es un gobierno sustentado en 137 diputados porque Ciudadanos lo ha dicho claramente va a querer estar en unos pactos con unos y en otros pactos con otros por tanto es que el interés del Partido Socialista es que arranque una legislatura que os permita a vosotros recomponer vuestra figura con una oposición importantísima dentro del Congreso Carlos déjame que reconduzca el debate porque cuando hemos estado escuchando a todos los políticos todas las afirmaciones eran que esta negociación era por España y yo no sé si os dais cuenta pero estamos escuchando unos argumentos en la mesa en lo que todos son de táctica para salvar al partido si la gente lo está escuchando en estos momentos la gente que nos esté viendo debe estar diciendo toda la defensa de la postura que toma cada partido es una defensa de salvemos el hueco del partido porque eso es muy difícil que lo entienda la gente Isabel el partido popular sobreentiendo que con las sesiones que va a hacer abriendo en canal el programa va a haber mucha gente del partido popular que no va a estar a gusto que diga yo no he votado al partido popular para esto la gente de Ciudadanos lo han esgrimido y lo han discutido y han dicho nosotros al acercarnos nos identificamos con el partido popular y nos van a penalizar porque entonces para qué vas a votar a Ciudadanos vota la marca auténtica y pasarías a votar al partido popular es decir los dos partidos están asumiendo un riesgo vale el argumento llegados a este momento porque si nos vamos al 25 de diciembre habíamos pasado más de un año sin gobierno una de las grandísimas economías del mundo bueno se puede lanzar en estos momentos el argumento de que es que si nosotros lo digo por el partido socialista que lo acaba de mencionar Eva si el partido socialista en estos momentos da un ok a la investidora de Mariano Rajoy el partido socialista pierde su hueco es que yo creo que se ha enfocado totalmente de acuerdo pero que se enfoca mal es decir la abstención porque al final la gran coalición que propuso el partido popular en principio es posible en otros países de Europa pero aquí en España de momento todavía no es posible espero que en alguna vez sea posible pero de momento no es claro lo que dice el partido popular es llegar una abstención 11 abstención que no es ni validar la política del señor Rajoy en materia de pensiones en materia de empleo no sino desbloquear una situación institucional para que haya gobierno para que haya investidura y se forme un gobierno y después desde la oposición pues atacar formular propuestas llegar a acuerdos porque claro una cosa y hay que entonar el mea culpa y especialmente en los partidos pero algunos partidos más que otros una cosa son los militantes y otros son los votantes porque claro salía una encuesta en Metroscopia en el país que decía que más del 63% de los votantes del Partido Socialista que no militantes no todos son militantes estarían dispuestos a facilitar ese desbloqueo no es llegar a un acuerdo y decir vamos a validar todo lo que se ha hecho es que no se trata de eso y eso lleva a una segunda consecuencia es decir yo creo que en el Partido Socialista el Partido Popular ha cometido muchos errores y yo he sido la primera que ha reconocido pero el Partido Socialista tendréis otra vez que volver a centrarse en ese partido de centro izquierda antes de Zapatero porque ese odio visceral y radical que se tiene a todo lo que es el Partido Popular que no puede participar y que hay que aniquilar prácticamente del juego político en muchos gobiernos y en muchos dirigentes no puede seguir así no puede seguir así vosotros lo sabéis eso no puede continuar pero bueno la abstención insisto la abstención solo es para desbloquear una situación solo no es convalidar y desde luego pedimos igual que el Partido Popular está dispuesto a negociar sobre todo pedimos esa generosidad y responsabilidad por los 46 millones de españoles ya el problema es que contamos con un camino recorrido que nos hace dudar de muchas cosas es decir cuando tú dices abrimos en canal nuestro programa electoral lo he dicho antes un programa electoral que habéis incumplido reiterada a veces un programa electoral en el que decía o el señor Rajoy cuando salía haciendo campaña electoral no vamos a recortar de y es justamente de donde habéis recortado no vamos a subir los impuestos y justamente se los habéis subido a las clases media es decir no no deja de explicaciones había un programa electoral que se ha incumplido es más habéis tenido muchos militantes vuestros y muchos votantes vuestros dejadme terminar que han estado bastante se han sentido bastante mal cuando habéis tomado determinadas decisiones que no entraban dentro de lo que era vuestro programa por ejemplo el tema de los impuestos siempre detrás de la pancarta y no quiero entrar a discutir no pero es que es verdad es que resulta cara se quiere llegar a un acuerdo y al final da la sensación que estamos los dos y luego lo que te quería decir no es un odio no es un odio quería aclarar dos cosas cuando yo hablo de nuestro espacio estoy hablando de que nosotros no podemos permitir el gobierno o sea un gobierno que ha hecho tanto daño a nivel social a la legislación es decir a nivel social es decir es que cuando decimos nosotros creemos que España no se merece otros cuatro años de partido popular es que es así pero déjame terminar es que lo único es que cuando dices no te estás te estás ciñendo al tema político y al tema militantes y votantes no es que estamos convencidos de que cuatro años más de este tipo de políticas no son buenas para este país yo de verdad es que yo es que no os entiendo es decir es que de verdad me desconcierta que no seáis ni siquiera capaces de leer un resultado electoral es decir en siete comunidades autónomas el PP ya está por encima del 40% el 50% la gente sabe en Andalucía en Andalucía Susana Díaz ha perdido frente al partido popular ha retrocedido el partido popular ha ganado pero aún así no es que esta legislatura oye es que la gente que nos está viendo sabe cuál era la realidad española el 31 de diciembre del año ¿qué? 2011 la gente lo sabe la gente no es idiota es que en la etapa socialista se destruyó en tres millones de puestos de trabajo y no fue culpa de Zapatero es decir yo no soy partidista ¿cuántos millones de votos perdisteis en las primeras votaciones? pero yo no he perdido nada en el partido popular no a ver entonces es porque la gente estaba muy contenta con vosotros se ha perdido una mayoría absoluta sí ya lo sé pero es que el PSOE va perdiendo es que es el único caso en Europa ese es un problema vale pero vosotros analizar las políticas que vosotros habéis Eva vamos a respetar los turnos a mí no me va a mí es que oye me es igual oye terceras elecciones y el PSOE que se pasó 15 ya está y a ver si aprendéis de una vez por todas que en política no se está solamente para pensar en el interés partidista es que de verdad oye el PP ha cometido errores seguro aquí tienes una presidenta de partido que te está diciendo que cometió errores que el partido popular fue con un programa electoral y tuvo que cambiarlo oye como Felipe González Carlos y yo que tenemos ya una cierta edad OTAN de entrada recordamos perfectamente OTAN de entrada no Felipe prometió a la posguerra oye pero no lo digo a ver si lo entiendes no lo digo como crítica al PSOE lo estoy diciendo en honor de Felipe González con el cual me llevo mal Felipe González tuvo la altura política de decir sí me he equivocado he dicho 800.000 votos de trabajo y no puedo hacerlo ¿te acuerdas Carlos? que fue en el PSOE por tanto yo creo que en política para acabar mira yo hay una persona que no conozco y que admiro mucho y lo he dicho muchas veces que es Nicolás Kleck Nicolás Kleck se presentó a unas elecciones sacó un buen resultado formó gobierno de coalición con Cameron sabía que se la estaba jugando y se la jugó y perdió pero durante cuatro años permitió la gobernabilidad de Gran Bretaña en plena crisis económica y le fue bien a Gran Bretaña y él ahora es un diputado que está allí respetado pero que ya no tiene el poder bueno oye ¿para qué se está en política? solo para trincar el cargo quiero preguntaros y que escuchéis además esa frase os quiero preguntar por ella de Otegi ¿por qué ha tensado todavía más la cuerda? no solamente se ha presentado en esa candidatura él está inhabilitado él ha asegurado que se acaba de enterar de esa inhabilitación llevamos en todos los medios discutiendo sobre esto no sé si dos meses tres meses él asegura que se acaba de enterar bueno atención a la frase que dice ahora porque a él le acompaña otra persona que acaba de abandonar la prisión tras 13 años de condena precisamente por pertenencia a la banda terrorista ETA el Partido Socialista recuerdo no va a estar entre quienes soliciten la impugnación de esta lista y fíjense cómo eleva la tensión él no hay nada raro en que la gente que sale de la cárcel o alguna gente que sale de la cárcel se pueda incorporar a las listas yo creo que el PP tendría un grave problema si no esa es la frase que lanza Otega en referencia a que en su lista aparece más gente no vinculada sino condenada por haber estado en bandera lo que es importante Carlos es que está echando marcha atrás de no reconocer la posibilidad de que no sea candidato a darlo por hecho y ahora está diciendo yo este tipo de debutades personalmente creo que no hay ni que comentarlas porque está no perdona tienes todo el derecho de hacerlo está en el guión de lo que va a decir el personaje y yo personalmente creo que cuando menos hablemos de él mejor yo soy de la tesis y lo sabes porque lo he dicho aquí muchas veces que este no es un asunto político este es un asunto judicial y por lo tanto las opiniones no afectan mucho hay una condena de dos inhabilitaciones una pasiva y otra activa y por lo tanto se puede llegar hasta el tribunal constitucional pero la sentencia es clarísima y no se va a presentar y a partir de ahí lo importante es la lucha que hay en la hegemonía del nacionalismo vasco porque vamos a ver qué pasa con Bildu qué pasa con Podemos en su ambigüedad establecida entre independentismo o no independentismo y qué pasa con el partido nacionalista vasco pero hombre llama la atención que nos estemos llenando la boca que la nueva política supone que los imputados no puedan ir en listas electorales y sin embargo un señor que está condenado por terrorismo quiera ir en una lista electoral y haya encima palmeros de esa situación parece un disparate tremendo porque claro se habla de la ley de memoria histórica para que no se ofenda a las víctimas del franquismo y las víctimas de ETA la víctima de ETA se le puede ofender de esta manera se les ofende claro está claro pero lo que está claro es que hay hay una una legitimidad política y una legitimidad jurídica no se puede hacer nada para impedir que se presente a quien sale de la cárcel si no está inhabilitado aunque estéticamente y políticamente sea impresentable yo creo que es una provocación constante del mundo abarchale de Bildu y frente a esa provocación constante como decía el presidente Adnar es ley 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 y estado de derecho estado de derecho y estado de derecho también es una cuestión y no es por ahondar que sí que me hubiese gustado que en estos temas pues los grandes no solamente el Partido Popular sino también el Partido Socialista a una hubiesen dicho es inadmisible y desde luego lo recurriremos no lo recurriremos más que todo está el fiscal sí sí perfecto perfecto y está el Ministerio Público para la Defensa de la Legalidad y eso le corresponde por ley pero sobre todo porque dentro de las filas del Partido Socialista hay mucha gente que se ha dejado la vida y la piel por la defensa de la libertad no hay que recriminarle nada al Partido Socialista y al Partido Popular pero en fin el Partido Socialista y el Partido Popular en este tema como en otros temas tienen que ir de la mano para que su voz sea un ánimo en toda España la ley la ley la ley la ley la ley al terrorismo pero ojo que en el País Vasco hay unos que quieren reescribir la historia y reescribir la historia de un modo falaz mentiroso la historia se está reescribiendo en ese tema y con la ley de memoria histórica todos los grandes partidos tienen que entrar en ese debate político porque igual que estuvieron unidos para acabar con ETA efectivamente se necesita unidad para que no se ofenda a las víctimas del terrorismo efectivamente que están por encima de los criminales Sergio, la frase que lanzaba ayer una de las máximas responsables secretaria de estudios y programas del Partido Socialista Meritxell Bater sobre la cual yo desconozco si hasta este momento ha recibido una reprimenda por sus palabras no se entera bueno, no lo sé la cuestión es que la frase que ella lanzó fue desde el punto de vista jurídico Otegi ha cumplido sus obligaciones y por lo tanto tiene facultad de presentarse las obligaciones jurídicas obviamente incluyen esa inhabilitación hasta el año 2021 por lo tanto no la habría terminado de cumplir ¿esta frase se comparte por el resto del Partido Socialista? Evidentemente ahí hay falta de información o el tema de la inhabilitación no era tan conocido como todos nos creemos entonces hombre que una diputada no lo sepa yo no la estoy justificando que evidentemente no lo sabía porque si no no hubiera dicho esa palabra por eso tuvo que salir Sánchez a la media hora a decirle claro evidentemente no lo sabía pero bueno sería bueno en estas cosas se fuese conjuntamente vamos a impugnarlo a ver vamos a ver es que nosotros es que a ver primero si ya se van a encargar desde justicia desde que no se pueda que esa candidatura sea que no se pueda presentar si es que va a ser así si es un hecho las víctimas si desde luego se pone en duda la actitud que ha tenido el Partido Socialista a lo largo de la historia para acabar con las acciones violentas y las muertes que ha provocado ETA desde luego es que se tiene muy poco conocimiento de la historia de España yo creo que no hay nadie menos sospechoso que el Partido Socialista de no haber querido erradicar y de hecho aunque todos hayamos contribuido recordamos que ETA dejó de matar estando un presidente socialista en el gobierno quiero que le dejemos contestar a Sergio y además le voy a incorporar otra pregunta porque hablaba precisamente Isabel Bonich del clima que se había creado de que todo valía con tal de aislar al Partido Popular voy a citar otra frase esta es del 18 de marzo de este mismo año 2016 es decir hace unos meses y doy a Mendía la responsable máxima en el País Vasco el Partido Socialista decía literalmente que creía que un eje de izquierdas abro comillas un eje de izquierdas entre E.H. Bildu Podemos y el Partido Socialista puede traer muchos beneficios a Euskadi fue la frase esos planteamientos han contribuido precisamente a alimentar cuestiones que en este momento se pueden convertir en muy problemáticas para todos y desde luego en absolutamente problemáticas para la gobernabilidad Sergio yo creo que el tema el tema de las muertes de ETA no se debe utilizar como parte de la estrategia política de determinados partidos y es lo que venía de referencia no se puede utilizar como arma arrojadiza constantemente recriminando al Partido Socialista y cuestionando nuestra tradictoria nuestra tradición y nuestros muertos porque dentro del Partido Socialista hay muchos muertos también es decir el Partido Socialista de Euskadi pues creo que es el día las elecciones son 25 en elecciones se dicen muchas cosas algunas más desafortunadas que otras y bueno desde el Partido Socialista de España pues podremos estar más de acuerdo o menos evidentemente nosotros siempre estamos en contra de lo que es la violencia de ETA lo que es las muertes de ETA y por supuesto utilizar el argumentario de si nosotros los socialistas estamos más o menos de acuerdo porque impugnamos no impugnamos no es correcto ni es justo sinceramente yo lo digo no es justo ¿por qué? porque el Partido Socialista este señor está inhabilitado con lo cual no va a llegar a ningún sitio los argumentos que han puesto encima de la mesa son absolutamente dantesco es decir que en una sentencia de una sentencia de un tribunal tiene que decir ¿para qué estás inhabilitado? para cargo de empleo público si es que no hay más con lo cual es que no hay debate es que este señor no puede ir a una lista y ya está entonces darle vuelta a este tema es que me parece totalmente absurdo y utilizarlo como arma arrojadiza para intentar cuestionar al Partido Socialista de España y al Partido Socialista de Euskadi como si no estuviéramos menos de acuerdo o menos en contra de la violencia hombre eso de que una persona inhabilitada no puede ir a una lista vamos a ver aquí se han visto en España muchas cosas y muchas cosas que han hecho los tribunales es decir yo vi una sentencia del Tribunal Supremo diciendo que la izquierda Berchale Bildu no se podía presentar y después el Tribunal Constitucional con un fiscal general del Estado que dijo que había que comprender que la justicia tenía que escuchar el polvo del camino y ese Tribunal Constitucional permitió que se presentara Bildu y los terroristas la mano política de los terroristas están sentadas en instituciones democráticas precisamente porque el Tribunal Constitucional lo avaló que por cierto es un órgano que no pertenece al poder judicial sino que es un órgano que sí que es judicial pero es un órgano fundamentalmente político y por tanto a mí me parece que los partidos políticos sobre todo los grandes en este tipo de cuestiones tienen que alzar su voz y alzar su voz con claridad y yo he visto críticas al Partido Socialista en este tema de Otegi no del Partido Popular y no de personas ajenas he visto por ejemplo una carta de Mújica el hijo de vuestro asesinado allí en el País Vasco que lamentaba mucho la actitud del Partido Socialista no juntándose con el Partido Popular y con Ciudadanos y con un PID allí en el País Vasco para pedirle para pedirle que a esta persona no se le permitiera por parte de la Junta Electoral presentarse a mí me parece que los partidos políticos la justicia corre por su cuenta pero los partidos políticos y sobre todo en un tema como el de ETA y de las víctimas de ETA y de respeto de las víctimas de ETA tienen que alzar la voz siempre Isabel muy rápido muy rápido Sergio no me cabe la menor duda que la inmensa mayoría del Partido Socialista de militantes y votantes está en contra y desde luego de Bildu en contra del señor Otegi que se presente y a favor de las víctimas no me cabe la menor duda pero quien dice que ese eje de izquierdas con Bildu, Podemos y el Partido Socialista de Euskadi puede traer muchos beneficios a Euskadi es la presidenta del Partido Socialista en Euskadi no lo dice un militante de base lo dice la presidenta del Partido Socialista en Euskadi igual que el Partido Socialista catalán pues siempre ha tenido esa indefinición sobre todo el proceso separatista e independentista y dos cuestiones hombre sí que ha habido algunos momentos en la historia todos todos tenemos todos los partidos tenemos cosas más buenas y cosas menos episodios más negros y menos hombre Zapatero avaló el pacto del Tiney que supuso el cordón sanitario expulsar del juego democrático al Partido Popular y te recuerdo que Carol Rovira se reunió en Perpiñán con miembros de ETA para algo tan incívico como era que ETA dejara de matar solo en Cataluña el resto que se apaña pero estaba gobernando con el Partido Socialista y no hubo una reacción de José Luis Rodríguez Zapatero como todos los españoles hubiésemos querido simplemente Isabel muchísimas gracias nos vamos a ir un momentino a publicidad voy a despedir a Isabel va a estar con nosotros un economista que nos va a estar explicando Javier Santa Cruz nos va a explicar el jaleón que nos estamos metiendo realmente con las advertencias que estamos recibiendo por parte de un montón de organismos y que es lo que nos estamos jugando con este periodo en el cual estamos en una especie de aguas bravas que no sabemos si vamos o venimos tenemos gobierno o no tenemos gobierno nos vamos a ir a publicidad vamos a hablar de todo esto y atención porque vamos a hablar también con Alberto Fernández porque los movimientos Ocupas en estos momentos lo que están organizando ya para mañana mismo en Barcelona es un acto en defensa de determinados presos de los que están condenados por pertenencia al comando Barcelona de ETA lo están haciendo los Ocupas los mismos que han estado mostrando esas alianzas con parte de ese partido que en estos momentos gobierna Barcelona nos vamos y volvemos enseguida Movimiento Ocupa vamos a hablar en unos momentos con Alberto Fernández del Partido Popular en Barcelona porque ¿qué es lo que están organizando para este mismo fin de semana? bueno pues un acto en defensa de la petición de libertad de presos relacionados bueno condenados directamente por pertenencia por colaboración en este caso por colaboración con el comando Barcelona el ETA comando Barcelona bueno esto ocurre en Barcelona en Barcelona los colectivos Ocupa han tenido un peso tremendo lo vimos con toda la historia famosa del banco expropiado ya están anunciando de hecho nuevas ocupaciones ¿quién negoció con ellos determinadas cuestiones? bueno pues lógicamente la alcaldesa Ada Colau una persona que ella encabezaba el movimiento de la PAH precisamente de los afectados por las hipotecas y que desde luego ha mostrado altísima comprensión con estos movimientos de los Ocupas bueno lo que tienen mañana directamente y vamos a hablar en unos momentos con Alberto Fernández es un acto estos Ocupas de defensa de la libertad de dos personas condenadas por colaboración con ese comando de la libertad ¿qué va a ocurrir definitivamente? Ada Colau va a impedir esta celebración van a poder los Ocupas hacer este acto en el cual se está solicitando directamente la salida de prisión de dos personas condenadas por colaboración con un comando terrorista con el comando Barcelona un comando de ETA Bueno por ahora yo presenté ayer esta denuncia y esta reclamación en el propio Intentamiento de Barcelona la alcaldesa Ada Colau y asimismo al gobierno de la Generalitat de Cataluña hasta ahora la callada ha sido la respuesta y lamentablemente debo decirle que no me sorprendía y por eso ayer mismo presenté también una denuncia en la Audiencia Nacional que espero que en estas próximas horas pueda resolver y ojalá resuelvan el sentido que yo reclamaba en mi denuncia de estos hechos en el sentido de prohibir la manifestación esa concentración de apoyo a estas dos colaboradoras condenadas en su día por su vinculación a la banda terrorista ETA y al comando Barcelona y hace seis años presenté una denuncia similar entonces era otra colaboradora de la banda terrorista ETA que se le quería hacer un homenaje que era Laura Riera y conseguí in extremis que la Audiencia Nacional se pronunciara y que impidiera la celebración de ese acto yo confío que esta vez pueda conseguirlo también insisto no esperaba otra cosa de la señora Colau que su pasividad y su callada por respuesta tampoco esperaba otra cosa el gobierno de la Generalitat pero en cualquier caso aún espero que en estas próximas horas la Audiencia Nacional la denuncia la presenté ayer mismo no han transcurrido treinta horas y por tanto aún estamos a tiempo y soy consciente pues que también evidentemente por una decisión de estas características de la Audiencia Nacional pues estarán elaborando los preceptivos informes y obteniendo la información necesaria para poderse pronunciar Alberto para que nos hagamos una idea de que era el comando Barcelona este sobre el cual en estos momentos los movimientos ocupas en Barcelona están defendiendo la liberación de dos de las personas condenadas por colaboración con ellos yo quería que nos citases porque sé que le has trasladado a la prensa allí esa queja sobre las víctimas que había ocasionado el comando Barcelona yo simplemente voy a citar una cuestión cuando en el año 2001 la Guardia Civil desarticuló el comando Barcelona de ETA los agentes los agentes les incautaron se incautaron de más de 250 kilos de explosivos de hecho cuando fueron detenidas las dos personas a través de las cuales se consiguió desarticular el comando Barcelona iban en un coche y dentro de ese coche había una olla con otros 15 kilos de explosivos es decir tenía toda la pinta de que iban directamente a atentar ¿qué cosas ha hecho este comando Barcelona sobre los cuales se pide ahora la libertad de dos personas por parte de los colectivos Ocupas? Bueno entre otras personas solo el último comando Barcelona porque lamentablemente ETA pudo organizar y armar diversos comandos Barcelona en nuestra ciudad y en su área metropolitana pero solo el último comando Barcelona y por el que fueron condenadas estas podríamos recordar los asesinatos del exministro Ernest Lluc el de la gente de la Guardia Urbana de Barcelona Sergio Cervilla y mis compañeros concejales del Partido Popular de José Luis Ruiz Casado que fue asesinado un fatídico 21 de septiembre o Paco Cano compañero del Partido Popular de Pilar de Cargáis que fue también asesinado un 14 de diciembre y todo ello sin mencionar que gracias a Dios y a la Guardia Civil este comando Barcelona fue detenido pocas horas antes de que pretendiera poner una maceta bomba para poder acabar con mi propia vida entonces y ahora el presidente del Partido Popular de Cataluña y por lo tanto estamos hablando de estas personas y por lo tanto prohibir este acto de homenaje es un acto de respeto a las víctimas y sobre todo también es un acto de dignidad democrática al que no podemos renunciar Alberto muchísimas gracias por esas explicaciones un abrazo a usted buenas noches os pregunto ¿qué es lo que persigue o por qué Ada Colau llega a una situación en la que está defendiendo este tipo de cuestiones hablo del colectivo Ocupa y dos en la que podría tener pasividad en desarticular en desmantelar una celebración como la que están planteando los Ocupas todo es coherente con el caos originario donde surgen todos estos movimientos tenemos que hay una parte de la izquierda española y una parte fortemente pequeña que ha considerado que el tema de ETA era un movimiento político que tenía que tener una solución política acordémonos en Izquierda Unida Madrazo el líder de Izquierda Unida te voy a pedir que pares el famoso KF porque te está entrando todo el sonido a través del micrófono lo que tengo que hacer por ti luego no me lo tendrás en cuenta por tanto ellos son coherentes en el tema de los Ocupas Cataluña es Barcelona es capital mundial de la galaxia de todas las galaxias conocidas en el tema de la ocupación entonces claro ahora está ella ante las contradicciones de que son sus votantes es su electorado y a ella todo esto le ha parecido bien es que claro ella ha hecho su carrera no estudiando yo a mis hijas que ya tienen más de 20 años me equivoqué diciéndoles que estudiaran tenían que haberse hecho pues pancartistas llevar pancartas asambleas para que estudiar si tú puedes ser alcaldesa de Barcelona no habiendo estudiado nada es brutal como concepción entonces claro son sus votantes ella se siente mucho más unida a los Ocupas a estos defensores de asociaciones etarras etcétera no porque ella quiera que maten gente cuidado no quiero tampoco caer en el extremo que con la gente que estamos en esta mesa Sergio bueno no es la primera vez que ocurre dejación de funciones por parte de Adagulau recordemos sus sucesos pasados en los que verdaderamente no cumplía con sus obligaciones como alcaldesa de mantener lo que era la paz social y hacer el cumplimiento de las obligaciones de lo que es la mediación que tiene es una de las de las de las funciones que tiene la policía local en este caso la policía de allí de Barcelona y entonces su obligación es cumplir y hacer cumplir las leyes pero se ve que como bien se ha dicho en esta mesa se siente cómoda con esos movimientos antisistemas entonces ante eso yo no creo que sea necesario que por supuesto la democracia la democracia lo permite lo permite que pueda hacer alcaldesa alguien que no tiene carrera por supuesto que lo permite el problema es que no lo tiene y además es que no lo hace bien porque no hace cumplir las leyes entonces pues hasta ahí pues dentro de cuando haya próximas elecciones pues le pasa a la factura lo inaudito lo inaudito es que estoy de acuerdo con esta postura tuya pero es que el Partido Socialista de Cataluña está dentro del gobierno de Ada Colau y si gobierna Ada Colau en Barcelona es porque el Partido Socialista le puso la alfombra para que gobernase a mí me parece que los políticos tienen que ser coherentes el Partido Socialista de Cataluña no es el PSOE bueno bien no permíteme es que esto hay que aclararlo porque no 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 es decir el Partido Socialista de Cataluña es un partido que no es el Partido Socialista de España sí sí está federado al Partido Socialista es decir que ellos tienen sus propias decisiones otra cosa que podemos entrar si estamos de acuerdo que eso sea así o no pero es que el Partido Socialista del PSC no es el PSOE que a lo mejor los que tomaron en su día las decisiones de incorporación como Alfonso Guerra de que se incorporara el Partido Socialista de Cataluña al PSOE se arrepienten que sí lo ha publicado sí sí y que en algún momento habrá que tomar una solución también pero no se nos puede atribuir a los socialistas de España la clave es saber que en estos ayuntamientos donde se producen tantas contradicciones entre personas que eran activistas y ahora son representantes institucionales ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que los electores que votaron a estas opciones y que creen en la institucionalidad se den cuenta de que esa dislexia no puede existir? es decir una vez que a ti te han elegido alcalde eres alcalde y te tienes y te tienes que olvidar lo que te gustaba hacer cuando eras pequeño entonces yo creo que estamos pagando una especie de sarampión un sarampión en el que eclosiona como un gran movimiento de protesta a la contra con unos orígenes que tienen que ver en el descontento democrático y no el descontento de las instituciones y son elegidas unas personas por ejemplo yo creo que Manuela Carmen está completamente desbordada o sea está en una situación pues en la que está rodeada de gente que probablemente ella se tiene que morder la lengua una vez al día para no decir lo que Regal piensa el kitsch este de Cádiz pues otro tanto de lo mismo yo creo que son sarampiones que una sociedad quizá no lo pasamos antes y lo estamos pasando ahora y es lo mismo que lo que está pasando a mi juicio con Podemos yo creo que está en declive tiene follones en todas partes tiene que ir con la manga de bombero continuamente iglesias o echenique a pagar incendios porque un partido político necesita un grado de homogeneidad y cuando en un partido político hay ganaderías de distinto hierro es muy difícil que el partido fíjate tú pues si queréis ver en Francia llegó el populismo de extrema derecha pero populismo y las fuerzas republicanas constitucionalistas se juntaron para que no pudiera acceder a las instituciones pero en España no en España esto se rompió el partido socialista ha facilitado que ese populismo esté en el poder en muchos sitios en ayuntamientos muy importantes como el de Barcelona o como el de Madrid claro ¿a quién hay que hacer pagar esas consecuencias? ¿a estos que vienen para prender y les tenemos que pagar con el presupuesto? ¿o a los partidos serios que abrieron la puerta para que esta gente entrara a gobernar a todos los madrileños o a todos los barceloneses? pues os recuerdo que en caso de que el partido socialista busque esa otra alternativa de irse hacia Podemos se va a encontrar con otro que les vamos a mostrar a una persona Podemos está en estos momentos en contacto con el SAT ¿verdad? el SAT este sindicato del cual estaba Cañamero estaba Sánchez Gordillo bueno antes estaba en la órbita de Izquierda Unida ahora está tan en la órbita de Podemos que directamente Cañamero está en el Congreso de los Diputados bueno ¿quién le ha sustituido como portavoz la persona que van a ver? un señor amado Óscar Reina bueno pues atención porque se ha desmarcado pidiendo la independencia ¿de qué territorio? de Andalucía toma ya el sentimiento de Andalucía rebelde aquí defendiendo soberanía libertad independencia y realidad nacional para nuestro país para nuestra tierra Andalucía Andalucía Andaluza levantado pedí tierra y libertad sea por Andalucía libre los pueblos y la humanidad viva Andalucía libre hasta la victoria siempre Andalucía libre este es uno de los representantes de hecho es el el seguidor y sucesor de Cañamero una de las personas más relevantes que tiene el SAT y en su incorporación a Podemos y en su alianza se ha ido directamente al Congreso de los Diputados es el sucesor lo digo si el Partido Socialista tiene las cuestiones que hemos estado narrando como se vaya a una alianza con Podemos tiene que empezar a masticar este otro tipo de planteamientos por eso sin parecer clasista que no es mi pretensión porque uno de los grandes avances desde la constitución de Cádiz hasta ahora ha sido lograr que la enseñanza sea para todos no es una cosa que empezó ayer es decir la constitución de Cádiz y antes era la obsesión de los reformistas entonces por eso la educación es la que nos hace iguales en esta mesa que estamos los que estamos aquí yo no sé el origen social de ninguno de vosotros y me es igual pero todos tenemos una formación etcétera entonces claro el permitir esta idea igualitaria aquí todo vale oye pues aquí cualquiera dice una animalada es decir tú que eres andaluz o Andalucía libre es que como de chiste es que ya es una cosa tan disparatada como los descerebrados lo digo claramente que reivindican pues al andalbus y el origen la convivencia de las tres culturas yo una vez tuve que dar el honor de una conferencia sobre este tema precisamente en Córdoba y entonces yo creía que vendrían a preguntarme sobre política y como era una conferencia de historiador pues yo les pegué el rollo y la gente que me preguntó fue de eso es que nunca hubo ni esa convivencia ni esa Andalucía mítica hombre nos podemos remontar a Tarteso si queréis así por hacer alguna excentricidad o cuando el oro verde era pues la gran riqueza de esas tierras pero Andalucía no existía por Dios es que eso es una barbaridad pero bueno este hombre es un energúmeno y ya se le ve un demagogo Javier Santacruz bienvenido ¿qué tal Carlos? buenas noches profesor en la Universidad de Essex y yo quería que nos explicases porque estamos venga a recibir determinadas advertencias Moody's Standard & Poor's Banco de España todas las que queramos sobre cuidado con el periodo de inestabilidad política en el que ustedes están entrando bueno lo que hemos estado describiendo de panorama político es el panorama del cual tiene que salir la formación de un gobierno bueno hay unas opciones hacia un lado hay unas opciones que se están planteando hacia Podemos acabamos de ver algunos ejemplos hay otras opciones de conformación de una gran alianza bueno encima de la mesa están distintas opciones Cinta Dianovile yo quería que nos repasaras las advertencias que nos están llegando internacionales y nacionales de cuidado con esta historia cuidado con esto de que ustedes pueden estar prolongando este calendario de no tener gobierno y de inestabilidad política porque empezamos a sumar y eso no acaba Cintia vamos con ello si porque Moody's Standard & Poor's el Banco de España todos estos indicadores coinciden en que la difícil situación política esta incertidumbre está dañando directamente a la economía no solo a la inversión sino también al consumo vemos algunos de los titulares el Banco de España avisa el riesgo de prolongar la incertidumbre política misma línea por ejemplo Moody's advierte de que las luchas políticas ya están dañando a la economía española y aún más grave quizá el informe de la OCDE dice que un periodo prolongado de incertidumbre política podría frenar el crecimiento de España por lo tanto muchísimas advertencias sobre todo también teniendo en cuenta que el día 30 tenemos que aprobar unos presupuestos que si no salen también tenemos ahí una multa de 6.100 millones de euros que tendríamos que hacer frente Cintia incluso algunos de ellos estándar en Purs leo el último que has destacado ahí advierte que si la incertidumbre política continúa habrá más recortes es decir lo llevan directamente incluso al campo para que la gente lo entienda al campo más social es decir si ustedes se piensan que prolongando esto se van a librar de los recortes todo lo contrario Cintia se lo quiero preguntar a Javier Santacruz Javier se está hablando de si esto es más cierto es menos cierto de si ya estamos teniendo este problema si ya lo estamos empezando a sufrir es decir estamos teniendo deterioro económico que significa deterioro en empleo esto es así ¿a qué nos enfrentamos si de ese intento que va a haber de investidura en los días 30-31 de agosto 1 y 2 de septiembre no hay gobierno nos vamos al 25 de diciembre etcétera etcétera ¿a qué nos arriesgamos? Ahora mismo lo que tenemos el efecto más inmediato y lo que en los últimos nueve meses que llevamos de parálisis de no haber aprobado ni una sola ley es cuánto estamos dejando de crecer en España por culpa de esta incertidumbre hay dos vías o dos caminos que además uno de ellos particularmente los economistas hacemos hincapié uno es el coste directo es decir lo que la economía puede ir desacelerando puede ir reduciendo su ritmo de crecimiento la generación de empleo etcétera pero el capítulo que más nos interesa y sobre todo en el que más estamos poniendo en este momento de nuestra parte es decir todo lo que está perjudicando de forma directa es cuánto estamos dejando de ganar esto es lo que llamamos los economistas el coste de oportunidad pues la noción de coste de oportunidad es básicamente que en este momento España podría cerrar el año 2016 incluso el año 2017 creciendo por encima del 3% podría ser el año en el cual se hubiera estabilizado el nivel de deuda pública sobre PIB podría haber sido también un momento desde luego extraordinariamente oportuno para que España termine de cuadrar sus cuentas exteriores de hecho desde el año 2013 España está logrando lo que nunca ha logrado que ha sido que los ingresos sean superiores a los pagos en sus cuentas exteriores y por tanto todo eso hace que el potencial de la economía española se esté reduciendo y por tanto si sigue esta situación nos encontremos ante una parálisis es decir que las inercias que tiran de la economía española pues se vayan frenando y por tanto lleguemos a una situación de estancamiento económico ese es el principal peligro está habiendo ya Javier paralización de determinados proyectos de inversión precisamente por esta incertidumbre por no ver las cosas claras que dicen miren señores si ustedes siguen así esto es muy sencillo hay otros países nos vamos a otro país y llevamos allí nuestro dinero dinero que sobreentiendo que se convierte en puestos de trabajo en empleo ¿está habiendo esa paralización de inversiones barra empleo? sin duda es decir la paralización se está haciendo en términos de que los inversores lo que ven es como no saben ante qué marco regulatorio se pueden encontrar en la formación del siguiente gobierno es decir sabemos lo que tenemos ahora pero no sabemos lo que va a venir después entonces España es uno de los vicios de la economía española siempre ha sido cambiar las reglas del juego en medio del partido entonces como ya es algo que se ha repetido a lo largo del tiempo y en reiteradas ocasiones pues ante ese riesgo se toma la precaución de no tomar las medidas para poder poner más puestos de trabajo para abrir empresas y para poder desarrollar actividad económica ahí hay una cuestión esencial Carlos que lo comentamos al principio que es la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el año 2017 esto es fundamental entonces cuando los espectadores nos escuchan y oímos y contamos la cuestión de los presupuestos es cosas tan sencillas como ¿qué hacemos con el sueldo de los funcionarios? ¿qué hacemos con las pensiones? porque la caja de la seguridad social tiene un problema importantísimo ¿qué hacemos con la inversión pública? ya que una parte fundamental de la inversión que entra en España tiene algún tipo de ligazón con la inversión pública y sobre todo con la inversión en infraestructuras ¿qué pasa con la gestión de los fondos comunitarios de los que nos llegan a través de Europa? ¿qué ocurre además también con el sistema de financiación autonómica que es el que sirve para financiar la sanidad y la educación? por tanto los presupuestos es la ley fundamental rectora de la política económica y que además es la ley fundamental de todos los años en la cual no sabemos si nos podemos presentar a 30 de septiembre que es el límite además constitucional para presentar la ley de presupuestos y por tanto de que no haya suficiente tiempo para el trámite parlamentario y que tengamos que prorrogar los actuales que ya los actuales ya se quedan desfasados es decir ya sus cifras de ingresos y de gastos ya no tendrían nada que ver tú estás en una de las mejores universidades de todo el mundo eres profesor allá en Reino Unido en la Universidad de Essex está teniendo ya un golpe para la imagen de España el hecho de que nuestros principales partidos no consigan ponerse de acuerdo es decir se empieza a descontar ya cuidado que ese es un país en el que en el momento en el que te surge una situación de estas o alguien tiene una mayoría absoluta o prepárate para tiempos de inestabilidad graves eso está empezando ya a descontarse en la imagen de España sin duda es decir una de las cosas que en este momento por eso decíamos al principio las inercias una de las inercias con las que contamos en España es precisamente que haya una institución que es el Banco Central Europeo que es el que pone paz en las primas de riesgo es decir en otras situaciones o en otras coyunturas hubiésemos visto repuntes importantes de la prima de riesgo y de la desconfianza hacia la economía a través de la inversión en la deuda pública eso no se está produciendo porque la intervención activa de la política monetaria hace que de hecho los tipos de interés sigan bajando entonces el problema es que la imagen se ve en muchas otras cosas y especialmente hay un tema que es fundamental que son las negociaciones que se han llevado a cabo con Bruselas para que la multa en el expediente que nos abrieron sancionador fuera cero pero que ya está tocada la credibilidad de España y por tanto necesitamos que entre lo que queda de año 2016 y el año 2017 tenemos que ajustar 16.000 millones de euros y esos 16.000 millones tienen que salir de un gobierno estable de un gobierno fuerte y sobre todo de un gobierno que tenga claras las prioridades de la política económica pues esta es la imagen y esta es la que se percibe desde instancias internacionales y desde centros en los cuales circulan empresas circulan inversiones circulan fondos etcétera etcétera no sé si estoy casi por pedirte que lo resumas esto en una hoja y lo envíes a los distintos partidos políticos a ver si se dan cuenta de lo que nos estamos jugando solamente hay dos vías para rebajar esos 16.000 millones son la vía de impuestos de subirlos y la vía de recortes eso va a dificultar enormemente la elaboración de los presupuestos poniendo de acuerdo al partido popular a ciudadanos y ganándose la abstención del partido socialista pero no hay otro remedio usted personalmente que es más partidario de utilizar conjuntamente las dos vías de primar la vía de subir impuestos qué tipo de impuestos el IVA o impuestos sociales el IRPF cuál es su análisis de lo que habría que hacer de los 16.000 millones de hecho hay otros 6.000 millones adicionales que vendrían pues del crecimiento es decir de cómo está creciendo la economía los ingresos que escapa de general es decir el paquete completo a día de hoy hacia el 2017 tendrán que ser 22.000 millones pero de esos 16.000 10.000 tendrán que venir por la parte del gasto por capítulos de gasto y los otros 6.000 millones por la parte de los ingresos entonces en el caso de los ingresos hay una cuestión que lo que ha servido es para enmarañar más el debate para complicarlo y no explicarlo a la gente que es cuando se dice que la culpa de que no hayamos incumplido de nuevo el objetivo del déficit público en 2015 ha sido por las bajadas de impuestos en la última reforma fiscal y especialmente el caso del impuesto de sociedades del impuesto que pagan las empresas por sus beneficios claro pero el problema es que esos 4.500 millones es solamente un elemento de los otros 52.000 millones que no se han cumplido entonces del desfase que tenemos de gastos sobre ingresos el problema es que en España se han dado dos mensajes uno que esa bajada ha producido una hecatombe de la recaudación por sociedades y la otra es que las grandes empresas no pagan impuestos en España entonces esos dos mensajes hacen enmaraña más el debate porque en primer lugar las grandes empresas lo que hacen es pagar proporcionalmente los impuestos que le tocan España y es que el problema es que las grandes empresas españolas que es el 0,1% del tejido productivo en España son empresas que en España de su cifra de negocios tienen como mucho el 20% la que más el 20% entonces el problema es que debido a que ganan más en otros países los beneficios se están distribuyendo de otra manera eso lo que hace es que la recaudación en España una empresa no tenga que pagar por su misma actividad en 20 países distintos entonces esos 6.000 millones tienen que salir de otras partidas de ingresos que sí es posible hacerlo de hecho hay un ajuste contable que no se ha hecho y que hay que hacer pero eso ya sería abrir el melón de la financiación autonómica que es precisamente todos los créditos que se han dado a las comunidades que no se han devuelto y que por tanto eso tiene un impacto sobre el déficit pero vamos si os parece al debate político interno porque hay gente que además te lo comenta y te dice Europa no está trasladando presiones a los partidos para que faciliten esa investidura sobreentiendo que sí que lo hace lo que yo no tengo tan claro es que esas advertencias esos informes que llegan se tengan muy en cuenta en algunas sedes de algunos partidos Antonio es que a mí me parece que además España aparte de todo lo que estaba diciendo por la crisis ha postergado gastos que eran importantísimos lo que se llamaría la deuda gris es decir no hemos podido arreglar carreteras no hemos podido hacer otras infraestructuras o arreglar otras infraestructuras hospitales colegios etcétera etcétera ¿por qué? porque eso hubiera incrementado nuestra deuda y Europa no nos lo hubiera permitido pero es que ahora es el momento de hacerlo porque si además no se hace a tiempo el problema es que el coste es muy superior es decir una carretera que está ya deteriorada si no se arregla probablemente en este año bueno es que el coste del año siguiente nos va a costar muchísimo más y esa deuda gris no la estamos afrontando y con la parálisis presupuestaria que hay el problema es que no solamente es que no la afronte el Estado es que no la pueden afrontar las comunidades autónomas sino la pueden afrontar los ayuntamientos con lo que a la vida de cada ciudadano esta parálisis nos va a costar un montón cuesta de los muchos aspectos uno de ellos es sin duda el de la inversión pública es decir la inversión en infraestructuras en aquellas cosas que se necesitan es decir aunque España ha tenido un crecimiento de infraestructuras tremendo en los últimos 25 o 30 años todavía hay cosas que hay que hacer y desde luego aquí tenemos dos retos que prácticamente nos han afrontado en los últimos años uno es nuestras interconexiones energéticas que no están hechas han empezado a hacer algunas cosas pero no están hechas y en segundo lugar los anchos de vía es decir todavía cuando nos planteamos por ejemplo la introducción de operadores privados que compitan con Renfe el problema es que no estamos conectados por Europa porque nuestro ancho de vía sigue siendo más ancho valga la redundancia que el ancho europeo es decir no tenemos en este momento una conexión ferroviaria con el resto de Europa ni tampoco energética entonces el problema es que todas estas cosas se postergan y causan un daño mayor porque la inversión de hoy es el crecimiento de mañana y la generación de empleo de mañana el problema es que primero hay que ahorrar y de dónde hay que ahorrar pues hay que hacer un ajuste de las partidas presupuestarias cogernos una detrás de otra desde el capítulo 1 hasta el 9 y recortar de cada una de ellas la parte para generar el ahorro suficiente que con ese ahorro podamos financiar lo que de verdad nos importa entonces el presupuesto 2017 no va a ser un presupuesto cualquiera es decir si se aprueba que esperemos que lleguemos al 30 de septiembre es un presupuesto que tiene que priorizar qué cosas se necesita hacer priorizar es decir de una forma absoluta entonces si no priorizamos y seguimos digamos un poco pues pegando tiros a todas partes llegará un momento en el cual los fondos se nos seguirán congelando por parte de Bruselas y especialmente lo de la multa más que por la cuantía que tiene la multa es por la credibilidad de las instituciones españolas ante el resto del mundo os leo titulares de mañana diario ABC todos van prácticamente en la línea de una forma o de otra pero desde luego de trasladar mensajes a Pedro Sánchez en la línea de deje gobernar este país pero leo de todas las ideologías diría yo ABC Sánchez dice también no a los presupuestos antes de conocerlos la vanguardia Sánchez mantiene su no a Rajoy pese al riesgo del 25D la vanguardia la razón Partido Popular y Ciudadanos sellan un pacto anticorrupción y empiezan ya a negociar la investidura el país Sánchez insiste en que el pacto Rajoy-Rivera no cambia su no y destacan también exactamente igual lo de los presupuestos recuerdo que otro de los problemas es la hucha de las pensiones que se está acabando o hay un acuerdo para empezar a transformar ese sistema o la deficitaria seguridad social pues bueno ya veremos cómo se las compone para acabar pagando el mundo ciudadano retira de sus líneas rojas el fin de las diputaciones es decir también marca cómo Ciudadanos cada vez está poniendo menos condiciones para que esto pueda avanzar y todos destacan mientras que sin embargo algunos introducen la cuña de desde Ibiza Pedro Sánchez sigue manteniendo su no a la gobernabilidad y su no ahora adicional a los presupuestos Sergio a pesar de lo que digan a mí me parece que las fotos de Pedro Sánchez de este mes han sido una foto muy desafortunadas y la verdad es que el Partido Socialista debería pensar cuál es su comunicación es triste pensar que el Partido Socialista que sí que ha gobernado España que gobierna comunidades autónomas importantes que en teoría Pedro Sánchez se le llena la boca de que él es economista él sabe de economía es decir luego no sé si lo van a presentar como a Obama a premio Nobel de la Paz a él a premio Nobel de Economía entonces claro en todo ese escenario citabas antes acertadamente el coste de oportunidad que es el primero que hemos tenido pero es que la maquinaria se está parando es decir y es verdad que la economía va muy bien oye el récord hoy de exportaciones oye es espectacular estamos ya cuando algunos desde una cierta desinformación o voy a decir ignorancia para no ofender a nadie hablan del modelo productivo desde esa visión de economía dirigista que tanto gusta a algunos economistas de izquierdas y de derechas eso es de los dos lados los posfranquistas que digo siempre y los poscomunistas que dicen que por real decreto que se cambie la economía productiva de un país o no es alucinante entonces claro en ese sentido es la demostración de que al margen de si este gobierno tiene o no tiene méritos no es igual el hecho es que la economía productiva de este país ha cambiado no hay más que hablar con los empresarios del sector de la construcción del automóvil Sergio te traslado incluso una frase que lleva adentro el diario el mundo en portada el objetivo de ciudadanos aprovechar la parálisis del PSOE para disputarle su espacio cuidado porque la estrategia podría ser la de empezar a mostrarse como una especie de socialdemocracia pero capaz de pactar y por tanto capaz de conseguir determinadas cuestiones y no una socialdemocracia que se queda sin conseguir nada precisamente porque se queda en un rincón bueno yo me reitero lo que he dicho a lo largo de la noche que el partido socialista o sea que el partido popular tiene la obligación de poner encima de la mesa lo que ya he dicho esa posibilidad de esos segundos pactos de la Moncloa y habla del tema del gasto por ejemplo es decir existe un informe en el Congreso de los Diputados sobre las triplicidades de competencias entre la Administración General del Estado las Administraciones Autonómicas las Diputaciones y los Ayuntamientos es decir mil páginas para concluir que no se sabe cuánto nos cuesta a los españoles es el estado de la autonomía y la distribución de competencias es decir es una asignatura pendiente que hay que sentarse y hay que resolver porque hablan de recortes sobre políticas sociales que son muy necesarias y la gente lo necesita pero después la Administración General del Estado las Comunidades Autónomas los Ayuntamientos y las Diputaciones generan muchísimo coste a los ciudadanos y ahí se puede ahorrar mucho porque hay triplicidades de competencias una misma competencia que se ejerce por todas y se duplica y el gasto es tremendo por ahí digo que hay que sentarse porque 38 años de experiencia que hemos tenido llegamos a la conclusión de que hay cosas que hay que corregir y esa es la única vía que a mí se me ocurre para desbloquear esta situación porque los socialistas no queremos cuatro años más de Mariano Rejois para que haga lo mismo que ya ha hecho hasta ahora porque somos la alternativa somos la propia existencia del Partido Socialista pero responsabilidad implica responder con habilidad y si somos parte del problema tendremos que ser parte de la solución y de ahí hay que ser imaginativos Eva a mí me gustaría un poco le querías haber hecho una pregunta que antes me he quedado vamos a ver si lo que estás dando a entender no lo estás diciendo claramente que va a haber que sentarse y ver de qué partida se recorta ¿cómo se puede entender entonces que el Partido Popular esté siempre vendiendo la idea de que con el crecimiento va a ser suficiente para poder hacer frente a esa disminución o a esa reducción del déficit que nos están exigiendo? Es evidente que no es suficiente es decir con el crecimiento de los ingresos que vienen provenientes de la actividad económica pues no es suficiente para poder agregar Luego va a haber recortes o sea tiene que haberlo seguramente es decir tiene que haberlo lo que ocurre es que lo que tiene que haber es un plan serio un plan no de un año ni tampoco de dos esto es un plan por lo menos de cuatro o cinco años Pero entonces se le podría y desde aquí es la idea que yo quería lanzar que en el Partido Socialista una de las cosas que propone es precisamente la negociación de esa reducción paulatina del déficit que tenemos es decir de la deuda que tenemos perdón entonces las políticas que el Partido Socialista en este aspecto podría plantear desde luego son las de intentar negociar con la Unión Europea y suavizar esas condiciones porque esto si no va a llevar a las clases más humildes a sufrir aún muchísimo más y yo no sé hasta qué punto está la sociedad española dispuesta a seguir aguantando esto claro evidentemente vamos a ver si negociamos con Bruselas y pedimos más tiempo un ajuste gradual pasa justo lo contrario cuanto más gradual sea el ajuste cuanto más tiempo tardemos en cumplir los compromisos al fin y al cabo Europa es un club en el cual entras con unas reglas si no las cumples pues tienes un problema pero es que por el camino puedes dejar a mucha gente abandonada pero es que la gente se queda todavía más abandonada cuando no se genera el ahorro suficiente para financiar los servicios públicos y cuanto más déficit hay menos ahorro hay disponible para poder financiar esos servicios públicos de cambiar la famosa fiscalidad y que se redistribuyera los impuestos de una manera diferente que se pagara más quien más tuviera es decir un poco modificar la forma de ingresos es decir trabajar más en los ingresos que tiene que tener un país ahora mismo para que nos hagamos una idea en el impuesto de la renta casi el 40% de la recaudación del impuesto de la renta lo aportan las rentas superiores a 60.000 euros entonces sobre escasamente unos 650.000 contribuyentes está descansando la mayor parte de la presión fiscal contribuyentes por encima de los 60.000 euros entonces el problema no es hacer un sistema más progresivo de hecho el sistema más progresivo que existe es cuando uno deja un mínimo exento alto y pone un tipo único ese es el sistema más progresivo que existe y sobre todo el sistema más sencillo lo que no puede ser es un país en el cual para hacer una declaración de la renta una declaración del impuesto de sociedades o una liquidación de IVA que tienen que hacer algunos que nos estén escuchando que sean autónomos lo que no se puede hacer es empeñar 40, 50 hojas y tener que tener un asesor fiscal porque si no es imposible poder hacer frente a las obligaciones tributarias es decir el problema no es tanto el dinero que se recauda sino cuál es el nivel cuál es el nivel de vida en este sentido el nivel de vida que queremos dar a la institución al Estado y sobre él ver cómo financiarlo entonces el problema que tenemos es que derivado de los años de la burbuja inmobiliaria creció de una forma muy sustancial el gasto que es un gasto que era un gasto cíclico que ahora se ha convertido en un gasto estructural se ha convertido en un gasto que no depende del ciclo económico entonces cuando no depende del ciclo económico ahí es donde hay que actuar y hay que actuar rápido porque cuanto antes se haga el llegar al 3% del PIB es decir cumplir la regla de Maastricht cumplir los tratados de la Unión y cuanto antes España estabilice el nivel de deuda pública y empieza a reducirla cuanto antes se haga eso mayor va a ser la posibilidad de financiar unos servicios públicos mejores y de tener más dinero disponible para poder hacer esas cosas se puede hacer todo esto que nos estás diciendo se puede trazar una negociación con Bruselas ¿se puede intentar conseguir más tiempo sin un gobierno? desde luego que no es decir ya se ha hecho bastante en los últimos meses desde los últimos meses cuando llegaba a Bruselas el ministro de Guindos que a lo que le preguntaba bueno yo con usted estoy negociando esto pero ¿qué voy a negociar con el siguiente que venga? ¿cuál va a ser su posición? entonces el tema es que en esto tenemos que establecer como digo una política coherente esa política coherente es que España ya no puede pasarse más años pidiendo prórrogas España lleva pidiendo prórrogas desde el año 2009 el año 2009 España tuvo el mayor déficit público de su historia el 11,4% del PIB y desde entonces llevamos pidiendo prórrogas del plan de ajuste entonces no nos podemos pasar toda la vida pidiendo pidiendo más auxilio pidiendo más más oxígeno porque ese oxígeno se nos vuelve en nuestra contra y se nos vuelve en nuestra contra de una forma muy rápida entonces tenemos que intentar desde ya desde ya establecer una estrategia de medio y largo plazo para poder que queremos para poder financiar los servicios públicos es que esto es una cuestión tan esencial como el nivel de gasto que queremos tener poderlo financiar eso me parece que es imposible sin una especie de pactos de la Moncloa es decir con la estructura que hay en el parlamento ahora mismo con la estructura que puede tener un gobierno suponiendo que salga bien es imposible aprobar esos presupuestos y aprobar esa senda de tres años si no hay una especie de situación de emergencia en la que todos los partidos se pongan de acuerdo para sobre todo para repartirse la responsabilidad del coste electoral y del coste de imagen en la sociedad Javier déjame que me sume a lo que está diciendo Carlos es decir por lo que nos está describiendo el momento no es un momento cualquiera es decir el momento en el cual nos ha pillado esta situación de inestabilidad y de falta de acuerdo entre los partidos es un momento decisivo desde el punto de vista económico es decir que nos estamos jugando muchísimo nos estamos jugando mucho porque primero ya llevamos prácticamente tres años ahora en septiembre ahora en tres años de que empezamos a generar crecimientos positivos crecimientos trimestrales positivos y empezamos a generar empleo entonces es el momento de o bien consolidamos el crecimiento de la economía o bien volvemos al escenario de estancamiento no tanto de recesión porque no llegaríamos a ello pero si al menos de estancamiento económico en el cual sería poco deseable ¿ves esa posibilidad que citaba Carlos de un gran acuerdo entre partidos? yo creo que lo que usted comenta debería ser no solo debería ser esa situación sino que hay que conseguirla cuanto antes y para eso estamos en teoría los partidos políticos negociando por una razón los tres partidos es decir Partido Socialista Partido Popular Ciudadanos deberían estar de acuerdo es decir de hecho sus cabezas económicas más o menos están de acuerdo en una cuestión básica que fue lo que se hizo en la reforma de la constitución en el año en el año 2011 que fue dos principios muy claros estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo económico y prioritario el control de la deuda pública un estado que tiene como principio constitucional esto y además hecho en la época del Partido Socialista además con un gran pacto y un gran acuerdo en aquel entonces ¿por qué no se hace ahora bajamos ahora tenemos que coger el principio constitucional bajarnos al terreno y hacerlo porque si no de esa manera vamos a llegar a un momento en el cual vamos a seguir pidiendo prórrogas a Bruselas vamos a seguir disculpando el que no hayamos cumplido los objetivos de déficit todos los años es decir esto ya es una es un efecto bola de nieve que no se para y por tanto tenemos que terminar de una vez con eso para poder para poder establecer cumplir la constitución que es en lo que estamos pero para hacer eso que estáis diciendo permíteme que haga de Pepito Grillo es decir primero hay que saber lo que quiere ser el Partido Socialista de mayor porque cuando se hicieron los pactos de la Moncloa se sabía perfectamente donde quería ir el Partido Socialista pero es que ahora mismo no se sabe unas veces está dándole la mano a Podemos y otras veces está en la constitucionalidad es que caramba abrir un proceso constituyente en España entraña mucho riesgo porque una vez que abramos el melón de la constitución tenemos que saber donde queremos ir ¿sabe el Partido Socialista donde quiere ir? ¿sabe el Partido Socialista qué partido va a ser después de su Congreso Federal? yo creo que no lo sabe ahora mismo Sergio, rapidísimo lo que no se nos puede pedir a los ciudadanos es que soportemos el esfuerzo de los recortes cuando existen triplicidades de competencias y una mala gestión en las administraciones públicas porque no hay orden y no hay concierto no se ejercen las competencias adecuadamente y el gasto es desorbitado cuando eso no se resuelve es más he leído el artículo de Manuel Llamas en Infolibre creo que es ¿no? no, en Libre Mercado en Libre Mercado que habla precisamente que de la austeridad no ha existido que esa es la asignatura pendiente entonces pedirnos a los ciudadanos se ha reducido la deuda privada y la pública no se reduce pero no se reduce vamos a ver ahí hay dos cuestiones muy rápidas Carlos una es efectivamente se necesita se necesita abrir abrir una reforma integral de la administración y de suficientes organismos para ordenar la estructura del gasto y ordenar los servicios que se quieren prestar pero el problema es que esos esfuerzos de los que hablamos ya se vienen pidiendo desde hace muchos años en el año 2012 claro en el año 2012 el tema popular lo ha dejado a medias no, pero en el año 2012 se produjo la mayor subida de impuestos de la historia de la democracia la mayor subida de impuestos y anteriormente se subió el impuesto de la renta se subió el IVA etcétera entonces el problema es que ya se han subido muchos impuestos por eso la solución no está en volver a subir los impuestos porque no se termina recaudando lo que se espera bueno muy rápido que tenemos que ir a publicidad yo creo que deberíamos dar cuidado a los datos de contabilidad nacional y ir viendo como ha ido evolucionando la situación es que la descompensación que había en el 2012 eran de 100.000 millones de euros es que claro cuidadito con lo que estamos diciendo solamente en gastos de pensiones estamos ya en 108.000 109.000 millones de euros es decir cuidado es que los gastos gordos como claro que se ha reducido la administración del estado es decir el informe que tú citabas habla sobre todo de las comunidades autónomas lo que es el crecimiento de personal pero se ha hecho un esfuerzo enorme de reducción muy difícil en un escenario de crisis económica tan brutal es que España ha tenido una reducción de ingresos de 70.000 millones anuales es que sabéis lo que son 70.000 millones anuales en los presupuestos del estado de 400.000 millones es que de verdad yo cuando a veces se critica al gobierno anterior y a este otra cosa además yo como a mí siempre me ha alucinado ya con esto acabo antes de que mi pobre amigo Carlos le dé algo siempre me ha alucinado una cosa ya López Ballesteros en el siglo XIX gran ministro de economía de Fernando VII hablaba de no al déficit público y al control del gasto público y en este país la gente se le llena la boca con gastar dinero no es que yo no lo entiendo vosotros hacéis déficit público en vuestras economías porque nos vamos a publicidad Paco que entonces sí que me generas un déficit si no vamos volvemos ya pues se nos ha acabado el tiempo les leo la pregunta el resultado de la pregunta que les trasladamos a todos ustedes de quién será la culpa si hay elecciones el día de Navidad el 25 famoso el 25 de diciembre decía Pedro Sánchez la culpa es de quien ha elegido esa fecha es decir Mariano Rajoy ustedes opinan lo contrario a quién consideran ustedes culpables a Rajoy el 20,3% a Sánchez el 79,7% bueno nos tenemos que despedir ya aquí estaremos el lunes por supuesto 10 y menos cuarto de la noche hasta entonces ya saben a levantar España muy bien